Buenos días, señor presidente, mesa directiva, todos los concejales, funcionarios y demás personas que nos acompañan el día de hoy. Siendo a las 9 y 19 de la mañana del día 13 de julio 2020, se da inicio a la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, citada para el día de hoy, lunes 13 de julio 2020. Honorables concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, sirvas en responder el llamado lista así. Marco, a Costa Rico. Muy buenos días, bendiciones para todos. Un saludo muy especial, señor secretario, señor presidente, a todos los colegas, miembros de la administración y a la ciudadanía que sigue esta sesión. Marco, a Costa Rico, Colombia Justa Libres, presente. Consejero, buenos días, ha quedado usted registrado. Consejera Lucía Bastida, súbate. Muy buenos días para todos y todas. Lucía Bastida, es presente. Consejera Lucía, buenos días, ha quedado usted registrado. Consejera Ana Teresa Bernal Montañez. Muy buenos días a todos. Colombia Humana, Unión Patriótica. Consejera Ana Teresa, buenos días, ha quedado usted registrado. Consejera Andrés Eduardo Forero Molina. Secretario, muy buenos días. Un saludo para usted, un saludo para el presidente, para los demás miembros de la corporación, las personas de la administración que nos están acompañando el día de hoy. Un poco sorprendido con una decisión de la alcaldesa. Ella hace un mes había dicho que ella no podía restringir las marchas en Bogotá, supuestamente por providencias de la Corte Constitucional. Y ahora, de un momento a otro, cuando posiblemente ya es demasiado tarde, dice que sí lo puede hacer. Y en el artículo 7 del decreto del día de ayer, precisamente, las restringe. Entonces, uno no entiende a qué está jugando la alcaldesa. Y adicionalmente, señor secretario, pues estoy muy pendiente de la denuncia que van a hacer la consejera Carolina Arbeláez y el consejero Rolando González a propósito de la Secretaría de Gobierno. Andrés Forero Centro Democrático presente. Consejero Andrés, buenos días, ha quedado usted registrado. José Carlos Fernando Galán Pachón. Muy buenos días, secretario, presidente, consejales de la Comisión y de otras comisiones, Carlos Fernando Galán presente. José Carlos Fernando, buenos días, ha quedado usted registrado. Señor Germán Augusto García Amaya. Muy buenos días, secretario, muy buenos días a todos los colegas. Un abrazo, Germán Augusto García Amaya, Partido Liberal Colombiano presente, muy amable. Buenos días, José Carlos Fernando, ha quedado usted registrado. Bueno, consejera Luz Marina Gordillo Salinas. Luz Marina Gordillo Salinas presente, buenos días, señor secretario. Buenos días, señor presidente, colegas. Luz Marina Gordillo presente. Buenos días, consejera Luz Marina, ha quedado usted registrado. Luis Carlos Leal Angarita. Buenos días, secretario, buenos días a todos y todas. Luis Carlos Leal presente. Buenos días, ¿a quedado usted registrado? Julián López Sierra. Luis Carlos Leal Angarita. No, estoy diciendo que no está bien. Buenos días, secretario, presidente, concejales, funcionarios de la administración. Julián López Cabio Raícal presente. Muy buenos días, Pablo. Consejera Ana Teresa, tiene el consejero. Secretario. Buenos días, consejero, pero Julián, ha quedado usted registrado. Pero mal, mal, casi mal. Un momentico, cierro el micrófono que está por aquí abierto. No, es el mío. Ya. Concejal Celio Nieves Herrera. Gracias, presidente. Secretario, muy buenos días a todos los compañeros. Ojalá el gobierno nacional atienda los llamados de los investigadores, de los científicos, de los ambientalistas, para que se detengan los pilotajes de fracking en el país. Eso le hace inmenso daño a la producción de agua en el país. Muchas gracias, Celio Nieves Herrera, polo democrático alternativo. Presente. Concejal Celio, buenos días, ha quedado usted registrado. Concejal Andrés Darío Onzaga Niño. Concejal Andrés. Concejal Andrés, lo vemos, pero no lo escuchamos. No. Ya, ya. Lo estamos viendo, pero no lo escuchamos. Hola, ya, ya, ¿ya lo escuchamos? Ya, sí, señor. Listo. Buenos días, secretario, presidente, a todos los colegas. Un saludo especial. Feliz inicio de semana. Contarles que mi familia ya nos dieron los resultados de la tercera prueba que se les realizó. Y, pues, con la bendición de que ya mi mamá y mis hermanos dieron negativo, pero, pues, curiosamente mi papá sigue el resultado dándole positivo. Esperamos una cuarta prueba para que ya él pueda estar tranquilo con el resultado final. Andrés Onzaga, presidente. Concejal Andrés Darío, buenos días. Ha quedado usted registrado. Concejal Atiqui, izquierdo. Concejal Ati, buenos días. Ha quedado usted registrado. Concejal Martín Rivera Alzate. Secretario, muy buenos días. Presente. Buenos días, concejal Martín. Ha quedado usted registrado. Concejal Rubén Darío Torrado Pacheco. Buen día, secretario. Rubén Darío Torrado Pacheco, partido de la UPRESI. Concejal Rubén, buenos días. Ha quedado usted registrado. Concejal Jefer, Yesid Vega o a ella. Señor secretario, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para el señor presidente. Un saludo muy especial. De igual manera, a todos los presentes. Señor presidente, para informarle que la contestación que hizo la Contraloría y la Personería sobre el caso del contrato 237 del Cuerpo Oficial de Bomberos ha dado curso a una investigación disciplinaria seria por celebración indebida de contratos. Falta gravísima para esta entidad, donde claramente nuestras denuncias en el Consejo de Bogotá están afinando todas las actuaciones administrativas de la administración distrital. Y espero que la denuncia de mis colegas esté también asociada a lo que hemos denunciado frente al cumplimiento de requisitos de estos funcionarios. Por ejemplo, en el caso del IDU, de la señora Mejía, que no llevó a cabo este requisito fundamental de presentar los documentos correspondientes a su acreditación académica. Muchas gracias. Muy buen día. Jefer Vega, cambio radical, presente. Buenos días, concejal Jefer. Ha quedado usted registrado. Señor presidente, me permite informarle que de la comisión han respondido el llamado a la lista 15 honorables concejales. En consecuencia, contamos con curum decisorio. De otras comisiones, señor presidente, con su venia me permito hacer el llamado de los siguientes honorables concejales. Samir José, avisan Bravesga. Muy buenos días, secretario, presidente, compañeros, un buen día. Simplemente comentar que oía al principio los comentarios y creo que por parte de la Secretaría de Salud ha sido un desastre el manejo de las pruebas y demás en Bogotá. A lo que le pasó al compañero Amin o al compañero Gonzaga no tiene sentido. Yo, por el tema de mi compañero Horacio José Serpa, me tomé el examen el viernes con mi prepagada porque con Salud fue imposible y ayer me entregaban el resultado negativo porque la inmediatez aquí es importantísima. Samir Avizambra, Partido Liberal presente. Concejal Samir, muy buenos días. Ha quedado usted registrado. Concejal Álvaro Acevedo, el guisamón. Buenos días para todos mis compañeros y compañeras. Álvaro Acevedo, Partido Liberal presente. Señor presidente Torrado, se hace necesario hacer un debate de control político sobre la facturación de servicios públicos. Se siguen cobrando al ojímetro por parte de las diferentes empresas de servicios públicos y yo creo que hay que hacer las lecturas físicas y no cobrar lo injusto y lo no debido. Álvaro Acevedo, Partido Liberal presente. Concejal Álvaro, buenos días. Ha quedado usted registrado. Concejal Humberto Rafael Amin Martelo. Buenos días a todos los compañeros. Sorprendido con el artículo que prohíbe las manifestaciones. Es acertado, pero tardío. Se contradice una vez más la alcaldesa después de cuántas veces dijo que no se podía y definitivamente sí se pudo. Además, engaña a los bogotanos cuando dice que acordó con el gobierno nacional este confinamiento. Es mentira. El gobierno solo avaló su plan de cuarentena estricta y es apenas lógico después de que Bogotá pasa los 50 mil contagiados. Es la consecuencia de cuatro meses de mal manejo de pandemia, de show, de pelea. Aquí es la clara muestra del fracaso del manejo de la pandemia de la alcaldesa Claudia López Humberto Amin, Centro Democrático Presente Presidente. Concejal Humberto, buenos días. Ha quedado usted registrado. Concejal Adriana, Carolina Arbeláez Giraldo. Secretario, muy buenos días. Carolina Arbeláez. Concejal Adriana, buenos días. Ha quedado usted registrada. Concejal Álvaro José Argote Muñoz. Gracias, señor secretario. Muy buen día. Ojalá que todos se encuentren bien. Álvaro Argote Muñoz, Polo Democrático Alternativo Presente. Presente, presente. Creo que lo que dice el doctor Edward, pues yo le voy a creer a él por su experiencia, porque lleva muchos años, pues, en el ejercicio profesional y en el ejercicio político. Yo creo que una orientación de concentrar y especializar por ferias en atención a COVID sería como interesante y el gobierno lo debiera examinar, pero pronto, porque si se pone a hacer las consultas internacionales, ¿no? Yo creo que no rinde. El tema hoy de nuevo vuelve a ser la salud, imperativamente la salud, ¿sí? Por eso yo he planteado también que la Secretaría de Salud debe concentrarse a eso. Mucho, 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 mucho. Tiene que concentrarse. Y, bueno, ojalá que escuchen esta orientación o esta observación que hace el doctor Arias. Es presente, presente, presente. Concejal Álvaro José, buenos días. Ha quedado usted registrado. Concejal Eduard Aníbal Área Rubio. Buen día, presente. Como lo dice el concejal Argote, es importante destacar en esto. Esto no es un error, no es que se haya equivocado la administración. Simplemente nadie conocía lo que iba a suceder en la pandemia y eso que pensábamos que iba a pasar en Corferias no sucedió. Entonces creo que es el momento. Nos quedan por ahí 15 días para hacer traslado de pacientes. Es sacar a los pacientes, a los 80, 100 pacientes que hay en Corferia. Ubicarlos en otras instituciones. Y trasladar todos esos ventiladores que están llegando a Corferia. Colocar las redes de oxígeno en estos días. Sacar todos los ventiladores y los pacientes que están en UCI en otras instituciones. Dejar muy claro que esos ventiladores son ventiladores de otras instituciones. Para que la gente no tenga temor de prestar esos ventiladores. Y llenar de 900 o 1,000 UCI Corferias para que la entrada y la salida de los pacientes sea por un solo sitio. La atención sea con un solo protocolo. El desgaste de los médicos no sea tan fuerte como tenerlos en tantas instituciones con tantos turnos. Todo centralizado nos permitiría atacar de manera más directa la enfermedad como lo hicieron en España, como lo hicieron en Alemania. Donde en grandes sitios centralizaron todos los pacientes. Hoy tenemos en más de 45 instituciones regados pacientes de COVID. Y el manejo no es el mismo, el protocolo no es igual. Entonces creo que sin temor deberíamos decirle, este miércoles hay un debate de salud a la administración. Que piense en esa idea y que en estos próximos 15 días rápidamente ubiquemos a todos los pacientes en Corferias y sea el gran centro de pacientes COVID. En donde la desinfección, el protocolo y el manejo de la información de los pacientes sea solo uno. Entonces que no tengan temor a pensar que se equivocaron. Simplemente estamos conociendo la pandemia pero tenemos todavía el tiempo de poderlo hacer. Concejal Eduardo Araniel, buenos días. Ha quedado usted registrado. Concejal Juan Javier Baena Merlano. Buenos días, secretario. Y muy buenos días a todos los que nos acompañan. Juan Javier Baena Merlano, presidente de Bogotá para la gente. Concejal Juan Javier, buenos días. Ha quedado usted registrado. Concejal Diego Andrés Cancino Martínez. Secretario, presidente, colegas, funcionarios de la administración, conciudadanía Diego Cancino, Partido Alianza Verde. Presente. Concejal Diego Andrés, buenos días. Ha quedado usted registrado. Gracias. Presidente, qué pena. Lo que pasa es que me dicen que la transmisión en YouTube no ha empezado. Señor secretario, sírvase comunicarse con los funcionarios de comunicaciones del consejo, que parece que no hacen nada, y para revisar qué es lo que está pasando. ¿Listo? Con gusto, señor presidente. Ya me estoy comunicando con ellos. Concejal Carlos Alberto Carrillo Arenas. Muy buenos días, señor secretario, señor presidente. Un saludo para todos los colegas. Yo quiero muy rápidamente condenar la deshonestidad conceptual de la señora alcaldesa Claudia López cuando iguala un derecho fundamental y esencial para la democracia como lo es el derecho a la protesta con salir a comprar televisores en rebaja. Eso no tiene otra palabra que deshonestidad conceptual. Son dos cosas totalmente diferentes. Y yo le recuerdo al colega Papo que acá no se puede prohibir la protesta. Eso lo sueñan los autoritarios. Eso lo sueñan los que quieren que los presidentes sean eternos. Pero no se puede prohibir la protesta. Lo que hace el artículo 7 del decreto 169 es, como siempre, irse por los laditos y es muy peligrosa esa ambigüedad porque básicamente lo que hace la alcaldesa en este decreto es abrir la puerta para la disolución de cualquier manifestación legítima bajo la excusa de una aglomeración. Y entonces, ¿cuántas personas son una aglomeración? En Transmilenio pueden ir aglomerados, pero mucho cuidado si dos o tres sindicalistas del abuso se amarran en frente de Ecopetrol. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado a los organismos de control para que estén muy pendientes de que no se pase por encima de un derecho fundamental como es el de la protesta en medio de esta nueva cuarentena estricta. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, consejero Carlos Alberto. Acá usted registrado. ¿Consejero Sara Jimena Castellano Rodríguez? Buenos días, secretario. Buenos días a todos. Presidente Sara Castellanos, Partido Liberal presente. Consejero Sara, buenos días. ¿A qué edad usted registrada? Consejero Jorge Luis Colmenares Escobar. Buenos días, secretario, presidente, colegas. La única solicitud que le presento el día de hoy, presidente, así como lo he venido haciendo en las demás sesiones, es que los funcionarios mantengan toda la cámara prendida en todo el debate que se lleva el día de hoy. Y también atento a la gran denuncia que nos traen el consejero Rolando y Carolina Veláez. Jorge Colmenares, Centro Democrático presente. Consejero Jorge Luis, buenos días. ¿A qué edad usted registrado? Consejero Nelson Enrique Cubides Salazar. Buen día, secretario. Buen día para todos. Nelson Cubides, Partido Conservador presente. Si nosotros pasáramos, como dice la propuesta del doctor Eduard, a por ferias, o por lo menos las personas que están enfermas de COVID, pues sería la ratificación de que en estos cuatro meses no tuvimos la capacidad de tomar decisiones como en un momento histórico tuvo el país, porque los europeos nunca tuvieron cuatro meses de posibilidades de poder reajustar su sistema. Nosotros sí, desafortunadamente en estos cuatro meses estaríamos ratificando la falta de organización o la falta de gestión que podríamos estar tomando. Una decisión arriesgada, sin embargo, puede ser interesante evaluarla, doctor Eduard, desde luego. Lo que yo digo es que aquí sería la ratificación de situaciones muy complicadas que están pasando al interior de la administración. Nelson Cubides, Partido Conservador presente. Consejero Nelson, buenos días. ¿A qué edad usted registrado? Me informan, concejales, que por la página del consejo, por el link de transmisiones en vivo, se puede seguir la sesión. Al parecer hay un problema en YouTube, que es un cambio. Tienes YouTube, pero se puede seguir la página del consejo, la sesión del día de hoy. Secretario, pero eso sería una responsabilidad de la Oficina de Comunicaciones del consejo, que debería estar pendiente de las transmisiones, pero si no, no se dan cuenta los colegas, no pasa nada. Yo creo que hay una responsabilidad de la Oficina de Comunicaciones del consejo, para que el presidente tenga en cuenta cuál es la responsabilidad de esos funcionarios. Concejal Diana Marcela, Diego Guaqueta. Buenos días, secretario. Buenos días para todos mis compañeros, para las personas de la administración que nos acompañan. Comparto lo que dice el concejal Edward, que hoy Bogotá, más que nunca, necesita maximizar sus recursos, tanto físicos como humanos. Creo que el manejo que se le da a la pandemia no ha sido el mejor, entonces no podemos ir jugando con la vida de cientos de Bogotá. Diana Diago, Centro Democrático, presente. Concejal Diana, buenos días. Ha quedado usted registrada. Concejal Gloria Elsie Díaz Martínez. Secretario, buen día. Un saludo para todos mis colegas. Gloria Díaz, Partido Conservador. Concejal Gloria, buenos días. Ha quedado usted registrada. Concejal Julián Espinosa Ortiz. Gracias. Concejal Julián. No, usted le tenía el F4. Qué pena. Buenos días a todos, compañeros, presidente, secretario. Y Julián Espinosa presente. Concejal Julián, buenos días. Ha quedado usted registrado. Gracias. Concejal Marisol Gómez Giraldo. Hola, secretario. Bueno, buenos días. Buenos días a todo el consejo. Marisol Gómez presente. Concejal Marisol, buenos días. Ha quedado usted registrada. Gracias. Concejal Rolando Alberto González García. Concejal Rolando. ¿Me escucha? ¿Me ve? Lo escucho. Ya lo veo. Bueno, secretario, mil gracias. Buen día, presidente. Buen día y colegas. No voy a revolver una cosa con la otra. Hoy vamos a tener un tema puntual con la doctora Carolina Arbeláez, una presunto funcionaria de la Secretaría de Gobierno, nuevamente con certificaciones falsas. Pero miren, también llamar la atención es una cosa. Esta tarde lo voy a hacer y yo sí quisiera que la doctora Andrea Padilla, que es una conocida y reconocida animalista, tanto en el consejo como en la ciudad, lo observara. Porque uno no puede predicar y no aplicar. Hay una ex candidata del polo en Usaquén, del polo democrático en Usaquén y que también fue miembro de Compromiso Ciudadano, que agredió a unos animales el día sábado. Yo lo voy a montar en redes hoy en la tabla, doctora Andrea, para que usted lo viera. Para que usted lo vea. Y yo creo que eso sí es un reproche total. Uno no puede predicar simplemente y no aplicar. Muchas gracias. Consejal Rolando, buenos días. A queda usted registrado. Consejal Armando Gutiérrez González. Bueno, que no mezcle. Doctor Freddy, muy buenos días. ¿Me escucha? Sí, señor. Armando Gutiérrez González, Partido Liberal, presente. Tranquilo, doctor Celio. Fue candidata del polo. No es que sea nada con gobierno. Consejal Armando, buenos días. A queda usted registrado. Tranquilo, tranquilo. Pero no se preocupe que las denuncias las puede hacer porque ese es su derecho. Por favor, concejales. Consejal Diego Guillermo Lacerda Náriens. Buenos días, secretario. Presente. Buenos días, consejal Diego. A queda usted registrado. Consejal María Susana Muammar González. Buenas, espérenme un segundito que está activando el video. Ya, gracias. Buenos días, presidente, concejales. Secretario Susana Muammar González, Colombia Humana, Unión Patriótica. Yo creo que decir que la tasa de contagio ha sido causa de los plantones, las protestas y equiparar eso al día sin IVA, pues no tiene proporción. Yo quiero pedir por derecho de petición oral a la Secretaría de Gobierno que nos envíe la relación del número de protestas que se han hecho en Bogotá entre abril de este año y julio de este año, para entender si es que aquí estamos en Estados Unidos con protestas masivas, derribamiento de estatuas. Y no creo que sea así. Y por lo demás, presidente, solo quiero dejar esta constancia. Cuando dijimos que los 3.000 metros cuadrados del bloque de urgencias del San Juan de Dios podrían ser una infraestructura para atender pacientes COVID en UCI, porque tiene la red de gases, porque están hoy habilitados y se podrían adecuar, con siete hospitales alrededor nos dijeron que éramos unos locos. Una unidad de cuidados intensivos tiene alrededor un montón de servicios de soporte que no estarían en el Hospital San Juan de Dios, a pesar de que hay siete hospitales a una cuadra. Pero hoy sí nos proponen entonces el consejero Eduardo Arias que se pueden adecuar perfectamente UCI en Corferias. Yo respeto la profesión médica, doctor Luis Carlos Leal, yo no estoy de acuerdo con que los políticos nos metamos a temas técnicos tan complejos, pero sí quisiera dejar ese cuestionamiento de por qué sí sería viable en Corferias y no sería viable en el bloque de urgencias del San Juan de Dios. Muchísimas gracias, presidente. Consejera María Susana, buenos días. Acá usted registra. Muy buenos días, secretario, presidente, queridos colegas, presente María Clara Nami Ramírez. Consejera María Clara, buenos días. Acá usted registra. Gracias. Consejera Andrea Padilla Villarrera. Muy buenos días, secretario. Muy buenos días a los colegas. Consejal Rolando, muy atenta a lo que publique sobre la concejal del polo. Por supuesto, hay que reprochar cualquier acto de maltrato, rechazar contra los animales, venga de donde venga. Y muy sintonizada con la propuesta del concejal Arias, con lo que ha dicho también el concejal Leal. Ojalá, ya que este miércoles tenemos este debate en la comisión de plan, concejal Eduard, esto se formalice. Sería muy interesante que, después de escuchar a la administración, surgiera como una propuesta del consejo, como para que le eche cabeza, para darle mucho más forma y estructura a ese planteamiento. Muy buenos días a todos. Andrea Padilla, presidente. Consejal Andrea, buenos días. Acá usted registra. Consejal Fabián, Andrés Puente Sierra. Gracias. Secretario, buenos días. Un saludo muy especial para todos los concejales, los miembros de la administración y las personas que están atentos también a la realización del debate de Fabián Puente y el Partido Político Mira presente. Consejal Fabián, buenos días. Acá usted registrado. Gracias. Consejal Oscar Jaime Ramírez Baos. Bueno, está conectado. Ahorita lo voy a poner en el mar. Consejal Julián David Rodríguez Astoque. Buenos días, secretario, colegas, presidente, Julián Rodríguez, alianza verde. Consejal Julián, buenos días. Acá usted registrado. Consejal Emel Rojas Castillo. Secretario, muy buen día para usted, para los colegas. Colombia Justa Libres presente. Buen día para todos. Consejal Emel, buenos días. Acá usted registrado, señor. Es que me están informando que por la página del consejo también está súper pésima la señal. ¿Ya le han inscrito a los ingenieros de ISO? Sí. Por YouTube no está la página, pero tampoco está en la del consejo. Lo que usted decía está súper mal la señal. Ya me han inscrito dos personas a decirme eso. Ok, consejal. ¿Ya les comunicó a los ingenieros del consejo? Yo no sé dónde está la oficina de comunicación del consejo. Concejal María Fernanda Rojas Mantilla. Muy buenos días, María Fernanda Rojas de Alianza Verde presente. Y en un minutico quería resaltar el hecho de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mantuvo las medidas cautelares sobre una franja en la reserva Van der Hammen que corre peligro dentro del proyecto Lagos de Torca. Nos dio la razón una vez más. Pero adicionalmente hace algo muy importante y es que le ordena al Ministerio de Ambiente que haga un estudio de impacto ambiental. Es decir, lo que se debe hacer antes de cualquier proyecto de esta naturaleza toca hacerlo por la vía judicial. Así que afortunadamente existen los jueces que nos ayudan a proteger el ambiente en Bogotá. Muchas gracias. Presente. Alianza Verde. Concejal María Fernanda. Buenos días. ¿Aqueda usted registrada? Concejal Jedy Lorena Sánchez Barreto. Muy buenos días, secretario. Buenos días, colegas. Con respecto al artículo séptimo del decreto 169, esta mañana también hacía referencia el secretario Luis Ernesto Gómez en la W diciendo que lo que se quería evitar eran las aglomeraciones de 50 personas y le da una facultad extraordinaria a la fuerza pública para que llegue a disolver las protestas. Creo que la gente no protesta por deporte. La gente protesta por necesidad porque tiene una exigencia central. Las protestas que se dieron en el mes de abril se dieron porque sencillamente las ayudas no estaban llegando a sus casas, no porque la gente quisiera salir libremente a la calle. O sea, necesitaban comida y alimentación para poder tener una cuarentena tranquila. No se puede permitir que en la supuesta Bogotá cuidarla darle más facultades de las que ya tiene el escuadrón móvil antidistribios y la fuerza pública para que abuse de los derechos de la ciudadanía. Por último, decir, el día de hoy se está reuniendo la Comisión Tercera del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital para abordar el tema de la matrícula cero. Ojalá el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno Distrital, que tiene que poner recursos hasta que no acabemos con la Ley 30, que es lo que queremos también, para que se garantice para todo el estudiantado de la Universidad Distrital la matrícula durante todo el año 2020. Jairi Sánchez, bancada Colombia Humano Unión Patriótica. Gracias. Consejer, buenos días. Acá usted registrada. Consejer, Manuel José Sarmiento Orguello. Secretario, muy buenos días. Presidente, colegas, buenos días. Bueno, yo quiero también plantear de manera muy clara y tajante. Se equivoca en materia gravísima la administración de Claudia López al establecer una prohibición para el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la protesta pública y pacífica. La Constitución no le permite a la administración distrital prohibir la protesta aún en medio de una situación tan crítica como esta de la pandemia. Es más, la protesta se tiene que respetar en medio de una crisis tan profunda como esta porque en medio de esta situación los poderes públicos, especialmente los poderes de la rama ejecutiva, tienen mucho poder y negar o prohibir el derecho a la protesta hace que se permitan o se allane caminos para medidas autoritarias. Por eso yo le quiero hacer un llamado al secretario de gobierno, a la alcaldesa Claudia López, para que revisen ese decreto. Y en particular, respeten el derecho a la protesta que están ejerciendo desde hace unas semanas los trabajadores afirmados a la Unión Sindical Obrera, los trabajadores de Ecopetrol, que aquí en una zona de la localidad de Teusaquillo están protestando en contra de las medidas del gobierno nacional que llevan a una privatización, a un marchitamiento de un patrimonio estratégico como es el de Ecopetrol. Y el abuso ha cumplido con todas las condiciones de bioseguridad. De nuevo mi llamado a que se revise esto y a que se respete ese derecho fundamental a la protesta. Y rápidamente expresar que estoy totalmente de acuerdo con el concejal leal, con varias sociedades científicas que se han pronunciado y le han solicitado al senador Gustavo Petro ser riguroso y responsable de sus afirmaciones y no andar publicando cosas señalando tratamientos que no existen y además haciendo una insinuación y un señalamiento contra la comunidad médica señalando que no están dando los tratamientos que se requieren y que están alcahueteando ese negocio de las EPS. Manuel Sarmiento, Polo Democrático Alternativo, presento. Consejal Manuel, buenos días. Ha quedado usted registrado. Consejal María Victoria Vargas Silva. Buenos días, señor presidente, señor secretario, honorables concejales. También una vez más, como lo hice en el día de ayer, comparto totalmente lo expresado por el concejal leal. Yo pienso que los pronunciamientos o los conceptos de la comunidad científica tienen que respetarse. Yo diría que zapatero a tu zapato. A nosotros nos corresponde, como concejales de la ciudad, ejercer el control político, sí, de cómo se invierten los recursos en esta pandemia. Eso me parece fundamental. También, ¿qué ha pasado realmente? ¿Por qué no se ha podido utilizar coferias? Pero, por supuesto, que yo me atengo a los conceptos técnicos que para tal efecto exprese, en este caso, la Secretaría de Salud. Y con relación a lo, pues, no había tenido tiempo de mirar ese decreto, pero me estoy enterando hoy por los colegas, en el sentido de que se restringe el derecho a las manifestaciones. Como decía el concejal Sarmiento, este es un derecho fundamental y que, por supuesto, yo creo que no puede ser restringido, inclusive en estas épocas. Entonces, voy a mirar detenidamente el decreto. Realmente no lo conozco, pero yo pienso que sí es un derecho que no puede ser restringido de ninguna manera por ninguna autoridad. María Victoria Vargas, Partido Liberal presente. Gracias. Con señor María Victoria, ya se ha quedado usted registrada. Muchas gracias. Con gusto, señora concejal. Me permito informarle, señor presidente, que ha sido realizado el llamado a lista. Sí, señor. Bueno, entonces, señor secretario, sirva a acelerar el orden del día, por favor. Con gusto, señor presidente. Comisión Segunda Permanente de Gobierno, lunes 13 de julio de 2020, hora 9 am, sesión no presencial, resolución 286 de 2020. Primero, registro electrónico y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación de proposiciones. Cuarto, citación a debate de control político. Continuación del debate de control político en desarrollo de la siguiente proposición. Proposición priorizada número 463, aprobada en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda el día 3 de junio de 2020 y trasladada a la Comisión Segunda de Gobierno el día 11 de junio de 2020. Tema, AVEAS Data y Bogotá Cuidadora, Gabo. Citantes, honorables concejales Marisol Gómez Giraldo, Juan Javier Báez Merlano, Carlos Fernando Galán Pachón de la Banca Bogotá para la Gente. Citados, doctores Luis Ernesto Gómez Londoño, secretario y citante de Gobierno. María Margarita Barraquel Sordí, secretaria general de la Alcalde Mayor. Felipe Guzmán Ramírez, alto consejero distrital de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. Invitados, doctores Rosalba Yasmín Cabrera Romero, personal de la distrital encargada. María Anaime Barón Durán, contralora de Bogotá encargada. Y Guillermo Rivera Flores, vendedor distrital. Quinto, comunicaciones y varios. Suscriben Rubén Darío Torrado Pacheco, presidente de la Comisión de Gobierno. Predenanía Surreo Garzón, subsecretario de despacho. Señor presidente, ha sido obedido el orden del día. En consideración de la orden del día. ¿Votar, por favor, los miembros de la Comisión? Son los de la Comisión, por favor. Sí, perdón, perdón, la verdad es que no estoy acostumbrada a votar. Retiro mi voto. Sí, no soy de esta comisión. Gracias. Señor presidente, me permite informarle que con 13 votos ha sido aprobado el orden del día. Secretario, el presidente se ha desconectado. Un momentico porque tiene problemas de conexión. Entonces voy a asumir mientras él regresa. ¿Sí? Ya, ya me cambié de red. Listo. Muy bien, muy bien. Ok. ¿En qué vamos, secretario? Señor presidente, le estaba informando que con 13 votos de los honorables concejales miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno ha sido aprobado el orden del día. Entonces, siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con gusto, señor presidente. Tercero, lectura, discusión y aprobación de proposiciones. Bueno, vamos. Vamos a aprobar. Una proposición por bancada, exceptuando a los verdes, que es la que más proposiciones tiene. Le vamos a aprobar dos en el día de hoy. Dos los verdes y una proposición por bancada en el día de hoy. ¿Listo? Señor secretario, sí, no se le hará proposiciones para poner en consideración de los concejales. Con gusto, señor presidente. Primera proposición. Primera proposición. La primera proposición es el tema de la seguridad en el marco de la emergencia por COVID-19. Funcionarios citados. Secretaría digital de seguridad, convivencia y justicia y secretaria digital de gobierno. El cuestionario consta de 16 preguntas y es suscrito por la bancada del Partido del Centro Democrático. Señor presidente, ha sido leída la primera proposición. En consideración la proposición leída, por favor, votar los miembros de la comisión. Gracias. Señor secretario, sirve a dar el resultado de la votación. Con gusto, señor presidente. Me permite informarle. Que la proposición ha sido aprobada con 11 votos de los honorables concejales de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. Siguiente proposición. Con gusto, señor presidente. La siguiente proposición, tema educación virtual. Se citan a la Secretaría de Educación Distrital, doctora Edna Cristina Bonilla-Seba. El cuestionario consta de 16 preguntas y está suscrito por la bancada del Partido Liberal Colombiano, señor presidente. En consideración la proposición leída, sirvase de votar los miembros de la comisión a esta proposición. Perdón, secretario, ¿me puede leer el título de la proposición otra vez? Con gusto, concejal Carlos Fernando. Educación virtual. Es el título de la proposición, señor concejal. Gracias, gracias. Sí, señor. Señor presidente, me permite informarle que con 12 votos ha sido aprobada la segunda proposición. ¿Cuántos votos, secretario? 12, señor presidente. Ok. Siguiente proposición. Con gusto, señor presidente. La siguiente proposición, el tema es avance de la contratación en las alcaldías locales. El cuestionario consta de 5 preguntas y está suscrito por el consejal Andrés Darío Gonzaga Niño y tiene la firma del vocero de la bancada del Partido Verde, señor presidente. En esta proposición, permítame un segundo, se cita al secretario distrital de Hacienda, a la secretaria distrital de Gobierno y a la secretaria distrital de Planeación. Gracias. En consideración a la proposición leida, sírvanse a votar los miembros de la comisión. Resultado de la votación, señor secretario. Señor presidente, me permite informarle que con 14 votos ha sido aprobada la tercera proposición. Siguiente proposición. Con gusto, señor presidente. Disculpe, me dicen que la transmisión definitivamente está muy mal. Sí, eso me dicen, me están llamando unos periodistas que siguen la transmisión por el canal del consejo, ya que no la pueden hacer por YouTube, y me están diciendo lo mismo. Esperemos, hagamos la aprobación de proposiciones y esperemos que los ingenieros de sistemas puedan solucionar el tema antes de dar inicio al debate, concejales. Entonces, siguiente proposición, señor secretario. Con gusto, señor presidente. Aunque les sugiero lo siguiente, señor presidente y concejales. Si ustedes quieren, por el chat del consejo, me pueden enviar los correos electrónicos de las personas que se quieren conectar, y yo les envío a esas personas por chat, por el WhatsApp, la conexión para que lo puedan hacer. Entonces, mientras aprobamos la proposición, lo podemos hacer así, y vamos solucionando el tema técnico. La cuarta proposición sería, tema, manejo la crisis humanitaria en ocupación de altos de la instancia. Citado, secretario de Cital de Integración Social y el director del IDGER. El cuestionario consta de 11 preguntas y está suscrito por la concejal María Fernanda Rojas Mantilla y el vocero de la bancada de Alianza Verde, señor presidente. Gracias. 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 Señor secretario, sirvas a dar el resultado de la votación. Señor presidente, me permite informarle que con nueve votos ha sido aprobada la proposición. Gracias. Gracias. Esa es la siguiente proposición. Con gusto, señor presidente. ¿Cuántas llamamos, señor secretario? Cuatro. Esta será la quinta. Son nueve, ¿no? Sí, señor. OK. Impacto de la pandemia del COVID-19 en la cobertura y calidad educativa en la ciudad. Citado, secretaria de Educación y el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia. El cuestionario consta de ocho preguntas y está suscrito por la ANCA, el Polo Democrático Alternativo, señor presidente. En consideración a proposición leída, por favor, miembros de la comisión, por favor, votar. El cuestionario consta de ocho preguntas y está suscríbete. El cuestionario consta de ocho preguntas y está suscríbete. El Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. El cuestionario consta de diez preguntas y está suscrito por la bancada del Partido Conservador, señor presidente. En consideración a proposición leída, por favor, señores concejales, votar por el chat. ¡Gracias! 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 Saludos a los ojos altos de la instancia en la localidad de Ciudad Bolívar en el marco de la crisis humanitaria generada por el COVID-19 y protección de áreas protegidas frente a ocupaciones! ¡Gracias! Citados Secretaría de Habitat, doctora Nadia Milena Rangel Rada, director de la CAJA de Vivienda Popular, doctor Juan Carlos López López, secretaria de Integración Social, doctora Jimena Zinia Navarro, director de El IHEER, doctor Guillermo Escobar Castro, el secretario de Gobierno, doctor Luis Ernesto Gómez, el secretario de Seguridad, Convidencia y Justicia, doctor Hugo Acero, el alto consejero para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, doctor Vladimir Rodríguez, el secretario de Ambiente, la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, y la gerente de la empresa de acueducto de Bogotá, doctora Cristina Olaya. El cuestionario consta de... Para la Secretaría de Hábitat, siete preguntas. Para el IJER, nueve preguntas. Para la Secretaría Distrital de Integración Social, cuatro preguntas. Para la Secretaría Distrital de Gobierno, seis preguntas. Para la Secretaría de Seguridad, ocho preguntas. Para la Secretaría de Ambiente, ocho preguntas. Para la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas y la Paz y la Reconciliación, tres preguntas. Para el IEPAC, dos preguntas. Para el IERD, una pregunta. La observación que en los citados habría que incluir a la doctora Blanca del IERD porque no está en el encabezado de los citados. Esta proposición está suscrita por la bancada del Partido Colombia Humana, señor presidente. En consideración a la proposición de la ley leída, por favor votar los honorables consejales miembros de la Comisión. Señor presidente, me permite. Es informarle que con doce votos ha sido aprobada la proposición. Siguiente proposición, señor presidente. Con gusto, señor presidente. La siguiente proposición, el tema incumplimiento de las alcaldías locales en la reactivación de obras. Citados, doctor Luis Ernesto Gómez Londoño, secretario digital de gobierno, doctor Diego Sánchez Fonseca, director del Instituto de Desarrollo Urbano, doctora Blanca Inés Durán Hernández, directora del IDRD, doctor Álvaro Sandoval Reyes, director de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mayavial. La doctora María Carolina Durán Peña, secretaria de Desarrollo Económico. La doctora Margarita Barraquer Saurdís, secretaria general de la Alcaldía Mayor. El doctor Guillermo Escobar Castro, director del IGR. El doctor William Mendieta Montalegre, secretario jurídico de Cital. Y el doctor Mauricio Ramírez Cortés, secretario de Hacienda. El cuestionario consta de ocho preguntas y está suscrito por la bancada del Partido Cambio Radical, señor presidente. En consideración a la proposición de la idea, por favor, señores concejales, votar por el chat. Gracias. 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 Señor secretario, sirve a informar el resultado de la votación. Con gusto, señor presidente. Con doce votos ha sido aprobada la proposición. Siguiente proposición. Con gusto, señor presidente. Proposición. El tema es el incumplimiento en la reactivación de obras por parte de las alcaldías locales. Citados. Luis Ernesto Gómez Londoño, secretario distrital de Gobierno. Digo Sánchez Fonseca, director del Instituto de Desarrollo Urbano. Blanca Inés Durán Hernández, directora del IDRD. Álvaro Sánchez. Esa es la que acabaron de votar. No, no. Esta es otra. Se parece, pero es el mismo tema, pero diferente. Director de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Maya Vial. María Carolina Durán Peña, secretaria de Desarrollo Económico. Margarita Barracuerza-Urdiz, secretaria general de la Alcaldía Mayor. Guillermo Escobar Castro, director del IDR. Julián Mendieta Montalegre, secretario jurídico distrital. Juan Mauricio Ramírez Cortés, secretaria de Hacienda. Representantes legales de los fondos de desarrollo local de las 20 localidades de Bogotá. El cuestionario consta de 13 preguntas y es suscrito por el concejal Rubén Darío Torrado Pacheco de la bancada del Partido de la U. Señor presidente, en consideración a la proposición medida, por favor votarlo, don Raúl González. Gracias. 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 Gracias, señor secretario. Siguiente punto, la orden de la duda. Con gusto, señor presidente. Cuarto, citaciones a debate de control político. Continuación de debate de control político en desarrollo de la siguiente proposición. Proposición priorizada número 463, aprobada en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda el día 03 de junio de 2020 y trasladada a la Comisión Segunda de Gobierno el día 11 de junio de 2020. Tema, AVEAS Data y Bogotá Cuidadora GAU. Citantes, honorables concejales Marisol Gómez Giraldo, Juan Manuel Baena Marlano, Carlos Fernando Granpachón de la Juncada Bogotá para la Genta. Citados, doctor Luis Ernesto Gómez Andonio, secretario de Gobierno. Margarita Gertz Ordiz, secretario de la Alcaldía de México. Felipe Guzmán Ramírez, alto consejero, citado de la Comunicación y las Comunicaciones. Señor presidente, ha sido debido el cuarto punto del orden del día. Quiero informar el estado del debate. ¿Cómo? Permíteme un segundito, pago unos micrófonos, señor presidente. Sí, señor. Con gusto, señor presidente. En la pasada sesión, intervinieron los concejales Carlos Fernando Galán, Juan Javier Baena, Marisol Gómez, el concejal Marco Acosta, concejal Jeffer Vega, concejal Martín Rivera, concejal Ana Teresa Bernal, concejal Luz Marina Gordillo, el concejal Sergio Nieves Herrera, el concejal Andrés Forero y la concejal Gloria Díaz. Están pendientes por intervenir en la sesión del día de hoy. Los concejales María Victoria Vargas Silva, Diego Alacerno, Manuel Sarmiento, María Susana Muhammad, Carlos Carrillo, Lucía Bastidas, María Fernanda Rojas, Álvaro Argote, Atiqui Huizquierdo, Pedro Julián López, Humberto Amín, Diana Diago, Andrés Gonzaga, Carolina Arbeláez, Rolando González, Pedro Julián López, perdón, Julián Espinosa y Heidi Sánchez, señor presidente. También, después de que intervengan los concejales, la administración y las conclusiones del debate, señor presidente. Me está pidiendo también la palabra la concejal Sara Castellanos después de la pensada. Bueno, señor presidente. Entonces vamos a darle continuidad al debate de control político. Tiene el uso de la palabra, hasta por cuatro minutos, como concejal no sustentante, a la doctora María Victoria Vargas Silva. Muchas gracias, señor presidente. Me parece muy importante este debate que ha traído la bancada de Bogotá para la gente, en cabeza del concejal Carlos Fernando Galán, sobre el tema de avias datos. Mirando, pues, detenidamente las respuestas dadas por la administración. Concejal María Victoria, discúlpeme, discúlpeme. Vamos a llamar a lista a los funcionarios de la administración citados en el día de hoy. Correcto. Señor secretario. Con gusto, señor presidente. Le voy a pedir a los funcionarios, por lo menos en mi comisión, en la comisión del gobierno en la cual yo presido, los funcionarios citados, citados, deben permanecer con la cámara abierta durante el tiempo que dure el debate. Durante el tiempo que dure el debate, tienen que permanecer con la cámara abierta. Entonces, señor secretario, para que llame a lista y, por favor, los funcionarios citados, abran la cámara y permanezcan con la cámara encendida por el tiempo que dure el debate. Con gusto, señor presidente. Por la secretaria de gobierno, está citado el secretario Luis Ernesto Gómez Londoño. Sin embargo, envió una delegación para la sesión del día de hoy, 13 de julio, y delegó al ingeniero Bernardo Gómez Rodríguez, director de Tecnologías e Información, con radicado 2020. 42-60-91 del 9 de julio del 2020. Si usted me permite, señor presidente, le doy la delegación. Presidente. Déjame. Presidente. José Rolando. Eso le iba a decir que el secretario le da la delegación. ¿Cuál fue el motivo que el secretario no se va a hacer presente el día de hoy en la sesión? Si está citado. ¿Cierto? Entonces, sí nos interesa saber cuál es el motivo por el cual no se va a hacer presente. Ya lo habíamos anunciado el día de ayer con la doctora Arbeláez, que seguramente iba a evadir su responsabilidad de contestar lo que hoy vamos a plantear. Y seguramente fue por eso que no vino. Yo sí quisiera saber cuál es el motivo. Presidente. Señor secretario, sirva a acelerar la delegación. Por favor. Con gusto, señor presidente. Bogotá, Instituto Capital. Doctor Fragaranía Surreo Garzón, subsecretario, Comisión Segunda Permanente del Gobierno, Consejo de Bogotá. Asunto de delegación a la sesión del lunes 13 de julio 2020. Respetado, subsecretario. De manera atenta, acuso residuo de su comunicación por correo electrónico mediante el cual fui citado a la sesión no presencial de la plenaria del Consejo de Bogotá, programada para el día 13 de julio del año en curso. Sobre el particular, de conformidad con lo previsto en el artículo 55, parágrafo 1 del Acuerdo Distrital 741-2019, presento excusas porque en el marco de la calamidad pública vigente en la ciudad, debo ausentarme de la sesión con el fin de atender la instalación de las zonas de cuidado especial para la mayor incidencia de la propagación del virus COVID-19. En tal sentido, de manera atenta le informo que he designado al ingeniero Jorge Bernardo Gómez Rodríguez, director de Tecnologías e Información, quien asistirá en mi representación en condición de delegado a la respectiva sesión, con el fin de que, en el marco de las competencias asignadas a la Secretaría de Distrital de Gobierno, atienda las inquietudes que presenten los concejales durante el debate de la proposición 463 relacionada con el tema AVEAS Data y Bogotá Cuidadora GAU. La Administración Distrital considera que en este momento todos debemos estar comprometidos en el objetivo de fortalecer los controles y medidas necesarias para contener la pandemia y no bajar la guardia ante la amenaza que ésta significa para muchas vidas. Agradezco su comprensión. Luis Ernesto Gómez Londoño, secretario distrital de Gobierno. Ha sido la idea de la delegación, señor presidente. Bueno, aquí me está pidiendo la palabra el concejal André Forero y el concejal Comenares. Tienen uso de la palabra el concejal Forero y el concejal Comenares. Presidente, muchas gracias. Mire, no, estaba leyendo uno de los mensajes que estaba planteando la concejal Atiquiwa que dice que el señor secretario de Gobierno ha dicho que no se puede reunir con ella porque supuestamente estaba esperando pruebas de coronavirus, pero lo vemos hoy en las redes sociales, en la calle, y pues eso me parecería una señal institucional bastante complicada. Y como le estaban diciendo otras concejales, en particular el concejal Susana Muhammad, y lo dijo antes el concejal Rolando González, pues nosotros entendemos la situación que está viviendo la ciudad y el país, pero ya llevamos tres meses, casi cuatro meses, con que el señor secretario de Gobierno se excusa un día sí y otro también. Y la verdad, este debate se había sido anunciado con bastante tiempo. Realmente creo que el tema de la instalación de las zonas o de las localidades donde hay una cuarentena estricta nuevamente, se podía hacer sin la presencia del señor secretario, porque básicamente lo estamos viendo acompañando la gestión que está haciendo la policía, o por lo menos eso es lo que se ve desde las redes sociales. Entonces, señor presidente, la verdad sí, yo creo que ya está bueno de que el señor secretario le esté escurriendo el bulto al Consejo de Votá, sobre todo cuando se le había anunciado desde el día de ayer que iba a haber una denuncia grave por parte de los concejales Rolando González y Carolina Arbeláez. Gracias, presidente. Con gusto, concejal Colmenares. Presidente, muchas gracias. Desde hace ya dos, tres sesiones he venido insistiendo la falta de respeto que están teniendo los funcionarios con el Consejo de Bogotá y en ese mismo sentido inicié estas solicitudes de prender las cámaras cuando los concejales estemos sesionando, que muy respetuosamente usted me la ha cumplido, presidente, y se lo agradezco. Y en el mismo sentido también siento que no pueden venir acá ausentarse cuando hemos tenido al secretario de Salud que vive día a día trabajando con este tema del COVID y simplemente aleguen una calamidad o aleguen una justa causa cuando no la existe. Por eso, en virtud del artículo 55, le solicito acá a los órganos de control tener esta delegación que es totalmente falsa, tomada por el secretario de Gobierno y que tomen las cartas en el asunto porque ya el Consejo de Bogotá tienen que empezársele a respetar porque nosotros estamos acá representando una ciudadanía. Entonces, le traslado esto a los órganos de control cuando él podía mandar a alguien, a eso sí, y acá atender las sesiones del Consejo de Bogotá porque nosotros representamos a unos ciudadanos que nos eligieron. Muchas gracias, presidente. Bueno, entonces, a petición del concejal Colmenares, le vamos a dar traslado a la personería esa delegación para que ellos, como órgano de control y máxima autoridad, en ese sentido, tomen las acciones del presidente si cabe o no cabe esa excusa que presenta el señor secretario de Gobierno para no asistir a la sesión en el día de hoy. Continuamos con el llamado a la lista de funcionarios citados. Con gusto, señor presidente. Por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la doctora Margarita Barraquer Saudis. Doctora Margarita. Ahora sí, ahora con el micrófono abierto. Buenos días, presidente. Buenos días, secretario. Señoras concejalas y concejales, y miembros de la administración. Margarita Barraquer, secretaria general, presente. Secretaria, muy buenos días. Ha quedado usted registrada. El alto consejero digital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, Felipe Guzmán Ramírez. Presidente, secretario, concejales, Felipe Guzmán, consejero TIC, presente. Buenos días, doctor Felipe. Ha quedado usted registrado. Señor presidente, me permito informarle que por la personalidad de Bogotá se encuentra presente el doctor Fabio Benavides. Señor presidente, señor secretario, señores concejales, muy buenos días. Andrés Benavides presente y atento a todos los temas que ustedes están teniendo en la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, buenos días, doctor Fabio. Acá usted ha registrado. Señor secretario, señor presidente, les pido que el llamado a lista por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno, estoy yo como representante, Jorge Bernardo Gómez, para ser llamado a lista. Permítame un segundo. Gracias. Por la veeduría distrital, el doctor Miguel Fernando Jiménez Olmos. Buen día, secretario, presidente, honorables concejales, funcionarios de administración. Miguel Jiménez, asesor del veeduría distrital, presente. Buenos días, doctor Miguel. Por la Contraloría de Bogotá, la persona que está en la sesión del día de hoy. Estamos llamando al funcionario de la Contraloría de Bogotá. Bueno, señor presidente de la Contraloría. No, no respondió el llamado a lista. No hay funcionario de la Contraloría en el día de hoy para este debate de control político. No, no sé. Bueno, él es invitado, ¿no? Sí, él es invitado de los organismos de control, señor presidente. Pero, por favor, ¿le podemos enviar una comunicación a la señora Contralora diciéndole que en el día de hoy, en la sesión del día de hoy, no llegó o no hay nadie en representación de la Contraloría de Bogotá? ¿Registra al funcionario de la Secretaría de Gobierno que ha sido delegado por el señor Secretario de Gobierno? Con gusto, señor presidente, de la Secretaría de Gobierno, el ingeniero Bernardo Gómez Rodríguez, director de Tecnologías e Información. Señor presidente, muchas gracias. Buenos días a todos. Para dar claridad al respecto de la prueba del estado de COVID del señor Luis Ernesto Gómez, el día de ayer se le entregaron los resultados. Por cuarta vez sale negativo él y su familia. Entonces, es por eso que hoy la facultad que tiene está haciendo y atendiendo la emergencia para el control y el bloqueo de las alcaldías locales que están en restricción y cuarentena, como ustedes lo conocen. Y con respecto al tema del debate 463, con Avedas Date, Bogotá Cuidadora, en representación de la Secretaría Distrital de Gobierno, me encuentro yo, Jorge Bernardo Gómez, director de Tecnologías e Información. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias a usted, señor. Consejal Galán, usted como citante al debate me ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Sí, efectivamente. Pues mire, este es un debate muy importante. Ya iniciamos. Yo creo que sí es muy importante que estén los funcionarios. Hay una tendencia que me preocupa un poco y que los concejales han manifestado en varias oportunidades a apelar a las delegaciones, pensando un poco que es facultativo la asistencia de los funcionarios a los debates. Y yo sí creo que como consejo no podemos permitir que esa tendencia coja vuelo. Nuestra función principal, lo sabemos, es el ejercicio del control político. Yo entiendo que hay una situación especial en Bogotá. También recordemos que el consejo entró en receso por tres semanas. Tres semanas en las cuales no hubo ninguna citación a ningún funcionario del distrito. Ahora hemos retomado el ejercicio del control político y me parece muy importante que estén presentes los funcionarios. Yo he hablado con el resto de la bancada de Bogotá para la gente, hemos analizado la situación y preferimos no desarrollar el debate o continuarlo hasta tanto no estén presentes los citados en su integralidad, presidente. Eso es lo que le queremos pedir y transmitir. Señor presidente, doctor Galán, si usted como citante al debate no cree que tiene las garantías en este momento para continuar el debate, no lo hacemos en el debate en el día de hoy, lo aplazamos. Más bien lo que podemos hacer es, no sé, comunicaciones y varios. Sí, presidente. Nosotros consideramos que es mejor con todos los funcionarios citados continuar el debate. Nosotros queremos hacer debates en el consejo y tener a los funcionarios todos citados presentes para conocer las respuestas. Este es un tema crítico. Entre otras cosas, presidente, hay preocupación sobre el manejo de los datos, que se le da la información que se recoge. Entonces, pues hay que tener claridad de todas las entidades citadas. Entonces, pues yo entiendo que hay una situación especial ahorita en Bogotá, pero pues eso nos lleva a decir, hagamos el debate cuando estén todos presentes y por eso pedimos no continuar, presidente. Entonces, atendiendo la solicitud que usted hace como citante al debate, miembro de la bancada de Bogotá para la gente, le solicito a los órganos de control que tomen nota de la solicitud del consejero Galán que no realiza el debate de control político por la ausencia del titular citado a este debate del señor secretario de Gobierno de la Ciudad. Siguiente punto del orden del día. ¿Presidente? ¿Lista para la próxima, no, presidente? ¿Aquí queda lista? Ahí está, está listado. ¿Presidente? Ya un segundo, consejero. Siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. Quinto, comunicaciones y varios. Presidente, para pedirle un favor especial entonces, en vista de la responsabilidad del secretario de Gobierno al hacerse ausente a esta sesión del día de hoy, le pido que en comunicaciones y varios anote de primero a la concejal Arbeláez y luego lo hace quien está hablando. Si es tan amable, presidente. Estamos en comunicaciones y varios. Son los primeros que me piden el uso de la palabra en comunicaciones y varios. Tiene el uso de la palabra la concejal Arbeláez y lo continúa usted, concejal Arbeláez. Gracias. Presidente, iniciamos con comunicaciones y varios ya. Sí, señora. Entonces, denme un segundo, por favor, para poder hacer... Presidente, la presidencia... ¿Quién me habla? Yo... De manera remota me están ayudando a conectarse. ¿Consejal, Lucía? Sí. Hola, consejal, cuénteme. No, presidente, para que quede como presidente lo que pasó hoy en la comisión de gobierno, para que empiecen por fin a respetar al Consejo de Bogotá y venir las cabezas a todos los debates. Ok. Entonces, consejal Carolina, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Lamentando mucho, la verdad, que el secretario de gobierno no esté haciendo presencia en estos momentos. Para nosotros es muy importante, como Consejo de Bogotá, que asistan a los debates que son citados, pues, en nuestro ejercicio de control político, pues, eso es su responsabilidad. Señor presidente, mesa directiva, organismos de control, quiero dejar una constancia sobre otra irregularidad y la posible falsedad en documento por parte de un directivo. En este caso, en la hoja de vida de un funcionario que miente para ser nombrado como directivo en la Secretaría Distrital de Gobierno. Sector que se ha vuelto protagonista por estos hechos, pero que se la pasa eufanando de los procesos meritocráticos de todo su equipo de trabajo. Y lo hemos dicho desde el inicio. Además, no está mal que nombren a sus amigos y su gente de confianza. Está mal es que cambien los manuales de perfiles para ajustarlos a sus amigos, que falsifiquen los documentos o que nombren sus amigos sin que cumplan con el perfil establecido. Peor aún, que engañen a la ciudadanía con sus mentiras y una supuesta política de talento y no palanca. Como podemos observar, sumado a la ilegalidad del nombramiento del señor Ferman Odair González, que condujo a la renuncia como director para la gestión de desarrollo local de la Secretaría de Gobierno y quien no solamente falsificó el diploma, sino que también presuntamente, ojo a esto que me parece gravísimo, avaló los contratos que están en la mira de la Contraloría General con las alcaldías locales y la Cruz Roja. Bueno, pero pues aquí encontramos que el señor Andrés Adolfo Márquez Penagos, actual director para la gestión policiva de la mencionada Secretaría, aparentemente tampoco cumple con los requisitos para desempeñar su cargo. Pues en el manual de perfil para este cargo, que fue modificado por esta administración además, sin que el requisito de formación académica es de título profesional con posgrado, debe de tener tres años de experiencia profesional. Pues como podemos evidenciar en la tarjeta profesional del señor Márquez, este se graduó como abogado en septiembre del 2017. Es decir, no cumple con los tres años de experiencia profesional. Pero adicionalmente, encontramos que el señor Márquez, en la hoja de vida que presentó en la Secretaría de Gobierno para posesionarse como director de control policivo, dice que se graduó en el mes de noviembre del 2016. Pero ¿qué nos llama la atención? Que al revisar la información consignada por este, en el formato único de hoja de vida, cuando trabajó en el Ministerio del Interior, afirma haber culminado sus estudios en el septiembre del 2017. Aquí quiero hacer un llamado a los entes de control para que determinen si este es otro de los irregulares nombramientos de la Secretaría de Gobierno y pues que revisen por qué el doctor Márquez radica una hoja de vida o presenta una hoja de vida afirmando que se graduó en el 2016, cuando esto no es cierto. No entendemos cuál sería la justificación, si como podemos ver en la certificación universitaria de la Cooperativa de Colombia, de donde se graduó el señor Márquez, para enero 16 del 2017, deja claro también que para esa fecha tenía pendientes cumplir con el requisito de idioma extranjero, la aprobación de los exámenes preparatorios reglamentarios y su trabajo de grado y judicatura para obtener el título de abogado. Pero nos pusimos en la tarea también de revisar el pensum de derecho de la mencionada universidad y encontramos que el idioma extranjero hace parte integral de sí mismo. O sea, que de lo anterior podemos concluir que a enero del 2017 el señor Márquez no había culminado sus materias, por si esa es la excusa que tiene la Secretaría de Gobierno para decirnos que el doctor Márquez pues fue nombrado contando la experiencia desde la culminación de sus materias. Esto es un indicio grave de una posible falsedad en la información consignada en el formato del CIDEAP. Importante señalar que el señor Márquez no había terminado las materias a enero del 2017 y de acuerdo con su fecha de grado no cumpliría con el requisito de experiencia para ocupar dicho cargo. Recordemos que el señor Márquez es una persona muy cercana al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Trabajó con él en el Ministerio del Interior, fue director ejecutivo y representante legal de su movimiento activistas e incluso fue parte del comité inscriptor de su candidatura a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy en día lo acompaña la Secretaría de Gobierno. Me imagino que superó satisfactoriamente todos los requisitos del cuestionado programa de talento y no palanca. Y aquí viene una segunda parte de esta denuncia que hará el concejal Rolando, donde encontramos también las irregularidades en las certificaciones de experiencia profesional. Entendemos nuevamente el afán del secretario de Gobierno por nombrar a sus amigos, pero tómese el tiempo de revisar que cumplan con el perfil del cargo, porque por lo menos lo que concierne a los cargos directivos de la Secretaría de Gobierno, lo que estamos evidenciando es que el personal es poco idóneo. Y aquí, por último, quiero contarles que todo ese comité promotor de la inscripción de la alcaldía a la alcaldía del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, tiene contratos de prestación de servicios en la Secretaría de Gobierno. Entonces, aquí también podemos evidenciar un amiguismo. Son contratos a los tres promotores que aparecen en la inscripción. Entonces, me parece que aquí lo que se evidencia es que todos los amigos del secretario de Gobierno, perdón, Luis Ernesto Gómez, están nombrados en la Secretaría de Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Le doy la palabra y le cedo la palabra al concejal Rolando. Listo, doctora Carolina. El concejal Rolando tiene el uso de la palabra. Permita un segundo, señor presidente, si es tan amable. Graven las denuncias. Tranquilo, doctor Germán García, usted no debe retirarse. Bueno, permita un segundo. Gracias. Bueno, presidente, pues mil gracias a usted y a la doctora Carolina Arbelávez, que de manera conjunta llevamos a cabo esta investigación. Y ella ahorita no mencionó algo muy importante. Y es inclusive la resolución número 0058 del año 2020 de la misma Secretaría de Gobierno, presidente, donde informa los requisitos para este cargo. Y claramente establece que debe ser una persona con una experiencia certificada de cinco años en este tema policivo. Como bien lo acaba de manifestar la doctora Arbeláez, pues el señor Márquez se graduó el 15 de septiembre del año 2017. Lo que quiere decir que no tiene los requisitos. Pero peor aún, presidente, mire, aquí hay algo muy curioso. Esta es la hoja de vida del CIDEAP que el señor Márquez utilizó para llevar a cabo su primer contrato de prestación de servicios por valor de 95 millones de pesos en el mes de enero en la Secretaría de Gobierno, donde certificó dos años y seis meses de experiencia en esta primera hoja de vida del CIDEAP, que sorpresivamente desapareció por unos días y hace muy pocos días nuevamente montaron otra hoja de vida del CIDEAP. Que aquí podemos ver la trayectoria para ser director de gestión policiva del doctor Márquez. Como primera medida, anexa una certificación de la Corporación Activista, a la cual él es, digamos, uno de los socios y dice que es el director ejecutivo y el representante legal, donde habla que esta fecha de ingreso fue el 7 de diciembre del año 2018 al 23 de diciembre del 2019. Presidente, cuando usted trabaja en una entidad pública o privada, usted debe anexar primero los certificados, que no los encontramos desde luego en la hoja de vida del CIDEAP, no están cargados. Y como segunda medida, deben existir los pagos a salud y pensión de este hecho. Situación que no se observa ni siquiera de la Corporación Activista. En el Ministerio del Interior fue contratista también, pero también tenemos que hay una agencia de Internet donde dice que fue asesor jurídico desde enero del 2018 al 31 de diciembre del 2019. Es decir, ocupaba ambos cargos. Y nos tomamos a la tarea de investigar, de llamar, y no existe tal corporación. Pero adicionalmente también, Presidente, hay una corporación privada, que se observa aquí en la pantalla, o dos más, donde igualmente el señor afirma que fue contratista del 17 de julio del 2017. Es decir, antes de graduarse, porque ya vimos que se graduó fue el 31 en septiembre del 2017 al 30 de noviembre del 2017. Y también, además, en una corporación que se llama Seamos, que ahora sí entendemos por qué varios concejales no nos tuvieron en cuenta en el periodo pasado en esta corporación digital, dice que fue asesor del 1 de diciembre del 2016 al 15 de diciembre del 2018. Situación que, desde luego, no existen, señor Presidente, no existen los certificados de aporte a salud y pensión. Aquí tenemos las tres certificaciones, la de Seamos, la de Activista, y vemos también el valor del contrato con el que le hicieron la prestación de servicios en el Ministerio del Interior, que evidentemente era lo que le daba a una persona de su currículum, de su perfil en ese momento. Entonces, ahora el señor está en la Secretaría de Gobierno como director de Polisivo, como bien lo manifestó la doctora Arbeláez ahorita, pero inclusive con un porcentaje de prima técnica, que son para personas que cumplen con un rango adicional de estudios, donde suma casi 10 millones de pesos una persona que no cumple los requisitos y que presuntamente ha falsificado las certificaciones laborales, toda vez que, como lo manifestamos, no se encontraban en el CIDEAP colgadas y mucho menos hay aportes a salud y pensión de este acto. Pero aquí además recordarle al doctor Márquez que cuando él trabajó en la Secretaría de Gobierno, seguramente, como bien lo ha manifestado ahorita, el doctor García, que tiene un conflicto de intereses, es porque probablemente, doctor García, en ese momento la plataforma de talento tenía alguna relación directa con usted. Pero mire, aquí vemos unos trinos del doctor Márquez, donde dice, es hora de desenmascarar el clientelismo, la politiquería y la corrupción. Vota Claudia Alcaldesa, una alcaldesa como yo, incorruptible. Yo le garantizo, doctor Márquez, y señor secretario de Gobierno, que la alcaldesa Claudia López no sabe de la clase de incorruptible que son ustedes. Porque desde luego que si usted hoy tuviera un trámite normal, apreciado doctor Márquez, pues no pudiera ser director de policía, o es más, no pudiera ni siquiera ostentar el contrato que le habían dado inicialmente en la Secretaría de Gobierno en el mes de enero por 95 millones de pesos, donde tampoco tenía los requisitos para eso. Igualmente, aquí tiene algo muy claro usted, doctor Márquez, y yo, ¿qué frase cómo le cae de bien, doctor Márquez? El que paga para llegar, llega para robar. No sabemos realmente si usted de pronto pagó para llegar. No sabemos si está robando porque no podemos decirlo. Eso sería algo que no podríamos afirmar. Y por eso la concejal Arbeláez y yo aclaramos que hay una presunta falsedad que desde luego no es tan presunta. De este modo, presidente, pues yo sí, lamentablemente el secretario de Gobierno, el día de ayer cuando anunciamos que íbamos a hacer esta denuncia, pues hoy, como de la nada, pues delegó a otro funcionario que nada tenía que ver con el debate del doctor Carlos Fernando Galán. Entonces, lamentablemente, esta es una situación que ya ha venido siendo curso en la Secretaría de Gobierno. Es una situación que de verdad lo lamentamos muchísimo. Y es una situación que ojalá usted tenga la valentía que tuvo su compañero de gobierno y renunciar a un cargo, doctor Márquez, que le está quitando la oportunidad a miles y miles de bogotanos que estudian, que se preparan y que de verdad merecen una oportunidad de estar en ese cargo que usted hoy viene ostentando con un valor cercano a los 10 millones de pesos cuando ni siquiera cumple los requisitos para tal. Peor aún, usted ha estado delegado en varias oportunidades por la Secretaría de Gobierno en este Consejo. Y de verdad que es una falta de respeto total con la ciudadanía, con el Consejo y con todos nosotros como concejales de la ciudad. Ayer se lo manifestaba fuera de micrófonos, desde luego, a un colega de la Alianza Verde. Ustedes están perdiendo todo el tipo de credibilidad en la ciudadanía. Ustedes mintieron para llegar a ser elegidos. Ustedes se promovieron como la renovación y de renovación no están haciendo nada. Está bien que tengan que gobernar con los amigos, desde luego, que uno no gobierna con los enemigos, faltaba más. Pero hay muchas personas idóneas, seguramente en los mismos equipos de la Alianza Verde, en las bases, que pueden ocupar estos cargos. No entendemos cuál es la necesidad de saltarse las conductas de estos funcionarios para llegar a ostentar dichas calidades en la Secretaría y principalmente en la Secretaría de Gobierno, que es la Secretaría que maneja las relaciones políticas y las relaciones públicas de la Alcaldía de Bogotá. De verdad que es lamentable lo que sucede, presidente, a los entes de control le pedimos que investiguen, pero además reitero, no es tanto que presente las certificaciones, es que nos dimos a la tarea de llamar a varias de estas entidades donde el señor dijo que trabajó en el sector privado y no existen, no existen, peor aún, no hay prueba del aporte a salud y pensión que este señor estuvo vinculado en estas entidades. Entonces, yo sí lamento muchísimo, primero, que el señor Secretario de Gobierno no le haya dado la cara al Consejo hoy y segundo, que desde luego se presente esta situación tan lamentable con este funcionario. Reitero, doctor García, de pronto usted quería retirar porque la plataforma de talento antes, seguramente en el 2016 estaba muy ligada a su señoría y yo sí lamento muchísimo esto, doctor Germán y principalmente el señor Secretario de Gobierno, doctor Luis Ernesto Gómez, tal como lo acaba de manifestar un colega en el chat, el que miente para llegar, así es, una alcaldesa incorruptible como yo, doctor Márquez. Mil gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, concejal, graves las denuncias que están haciendo ustedes sobre este funcionario de la administración. Señor secretario, si los registro a concejales, por favor. Con gusto, señor presidente, me permito llamar al honorable concejal Oscar Jaime Ramírez Báos. Señor secretario, presidente, colegas, muy buenos días. Oscar Ramírez Báos, presidente. Señor presidente, se ha llevado a cabo la certificación. Tiene el uso de la palabra el consejal Marco Acosta. Muchas gracias por el uso de la palabra, señor presidente. Yo quiero hacer un llamado a la administración de manera muy respetuosa hoy para que considere el sector interreligioso dentro de las excepciones del decreto y de los diferentes que se expiden para esta situación de confinamiento y cuarentena obligatoria. Nosotros no estamos solicitando un permiso para hacer aglomeraciones, ni más faltaba. No estamos solicitando un permiso para congregarnos porque sabemos que somos un municipio con alta afectación y que en su momento se aplicará ya la directriz del gobierno nacional de poder hacerlo cuando la situación lo permita con todas las medidas de bioseguridad. Pero lo que sí estamos solicitando es que en una situación donde hay un incremento de los casos de violencia intrafamiliar hasta un 142% según los datos del Observatorio Colombiano para las Mujeres, hasta un 34% de denuncias de violencia de género durante el mismo periodo denuncias ante la Fiscalía como consecuencias colaterales de afectaciones psicológicas conductuales producto del confinamiento sumadas a las condiciones propias del Estado de emergencia social y económica que atraviesa la nación temas de salud mental lo exponía yo el sábado registrados hasta hoy en la línea 192 7.000 casos con características de ciudadanos de depresión ansiedad dificultad para la adaptación incertidumbre malos hábitos duelos no resueltos violencia contra la mujer violencia contra la niñez es fundamental que el sector interreligioso tal como lo reconoce el decreto 990 del 2020 se garantice en ese artículo 3 literal 30 esa excepcionalidad para circular en las actividades relacionadas con emergencia ayuda humanitaria el sector interreligioso las iglesias cristianas prestan ayuda humanitaria ayudan en situaciones a la población de vulnerabilidad llevan mercados atienden situaciones de violencia intrafamiliar pueden evitar desgracias pueden llegar a una situación compleja de conflictos entre familias porque no le permiten al sector interreligioso llevar a cabo un funeral dentro de estos decretos ya hoy contamos con esa autorización que nos dieron por lo menos para el personal indispensable que permite en los canales de televisión estaciones de radio prensa escrita y digital y distribuidores de medios de comunicación transmitir nuestros cultos de manera digital pero yo creo que es muy importante que permitan de manera excepcional entendiendo que prestamos un servicio fundamental y esencial para contrarrestar situación de salud mental violencia intrafamiliar conflicto en la ciudadanía que se está presentando la iglesia llega a donde no llega el estado y yo quiero pedir de manera respetuosa a la administración que contemplen al sector interreligioso probablemente hay algunas diferencias ideológicas que les permiten tener cierto distanciamiento con nosotros pero nosotros hemos sido muy respetuosos hemos sido muy propositivos y yo quiero alzar la voz por esa comunidad interreligiosa que pide a gritos la oportunidad de llegar con ese rol fundamental que nadie más puede ejercer como lo hace un pastor como lo hace un sacerdote como lo hace una monja como lo hace un líder religioso de cualquier entidad del sector interreligioso así que quiero pedirles el gran favor no es posible que ahorita en el momento que se vaya a prestar una situación de ayuda humanitaria sancionen a nuestros pastores o a nuestros líderes interreligiosos por hacerlo entonces quiero pedirle respetuosamente a la administración que nos permitan como un derecho de libertad religiosa porque aquí en este consejo se reclama para que se permita una protesta que si es peligroso para el contagio y como no alzar la voz cuando estoy solicitando respetuosamente que tengamos el derecho a la libertad religiosa como está contemplado en la constitución política de Colombia muchas gracias por el uso de la palabra señor presidente presidente si me excusan sus colegas antes de que sigan presidente señor José Rolando presidente mira aquí estoy leyendo el chat de la sesión y los colegas tienen toda la razón el señor secretario de gobierno muchas veces se ha conectado de manera repota entregando mercados con tapabocas puesto con los converse en fin yo creo que lo pueden llamar ya y pedirle que se conecte o de lo contrario como él delegó que sus delegados den la explicación del caso que acabamos de denunciar la doctora Arbelá y yo ahí veo al doctor Danilson y al señor de TICS de tecnología que estaba conectado ahorita que ellos expliquen qué fue lo que pasó porque si están delegados el secretario de gobierno asumo que deben tener conocimiento de toda la entidad claro que sí señor presidente y concejal un segundo yo soy el que doy la palabra soy el presidente de la comisión el concejal conmenares tiene el uso de la palabra así es el presidente es el doctor eso hay que respetarlo es el que da la palabra claro que sí tiene el uso de la palabra el concejal conmenares presidente he sido muy cansón y reiterativo en este tema pero acá le leo una solicitud a todos los presidentes de las distintas comisiones tanto a la doctora Susana como a la doctora Andrea como al concejal Galán para que se den cuenta que lo que estamos mencionando en días anteriores es completamente cierto y que aquí al consejo llegan nos presentan cualquier excusa nos comentan un tema nos comentan el otro pero no le dan el alcance completo a esto ni tampoco a lo que los concejales mencionamos muchas veces decimos si esperamos respuesta y la respuesta nunca nos está llegando no nos están teniendo en cuenta y preferiblemente se están escudando en temas que todos estamos viviendo como lo es el gravísima la denuncia presentada por por el concejal Rolando y por la concejal Carolina iba a mencionar lo que el concejal Rolando dijo ahorita pero ya veo que acá Danilson y el otro representante están utilizando el celular para llamar me imagino que al secretario porque creo que si bien no pudimos tener hoy un debate gracias a la falta de respeto que se le tuvo al consejo de Bogotá por lo menos si tenemos que tener una respuesta antes de terminar la sesión entonces presidentes para llevarle la solicitud a los demás presidentes de las comisiones para que sigamos con las cámaras encendidas y no sigamos permitiendo que nos manden delegaciones por delegar simplemente y no prestar la atención a lo que los concejales estamos mencionando y estar atento a que el secretario de gobierno se conecte porque creo que él es el que tiene que dar la cara como director de su secretaría y no que simplemente los delegados así doctor Danilson le derriza no simplemente los delegados nos respondan lo que nos quieran responder muchísimas gracias presidente concejala susana mamá tiene la palabra gracias presidente en un segundito que se está activando el video muchísimas gracias yo quisiera presidente referirme a la situación de gravedad que está en la ciudad yo creo que todo el consejo todos los concejales tenemos que sin renunciar al control político crear y construir también propuestas pues lo hemos hecho me parece que el consejo ha sido responsable y ha entregado propuestas permanentemente a la administración pero hoy es un día para empezar a hacer balances y corregir el rumbo porque estamos a punto de entrar al proceso más difícil de esta pandemia ya no son palabras nuestras son las mismas declaraciones de la alcaldesa y ahí queremos hacer varias preguntas y un llamado la primera pregunta es sobre la cuarentena hay muchas preguntas alrededor de cómo se hace esta cuarentena por las localidades por ejemplo hay sectores de la economía que se mantienen abiertos pero entonces los trabajadores por ejemplo pongamos el sector de la construcción los trabajadores cuando cierran Ciudad Bolívar cuando cierren Bosa que tienen que ir a las obras lo pueden hacer no lo pueden hacer falta guía para los empleados y los empleadores frente a los sectores abiertos frente a esta cuarentena por localidades eso está poco claro y en este momento la poca claridad pues genera mucha incertidumbre mayor incertidumbre entonces es urgente importante que la alcaldía sea muy precisa y clara con estas instrucciones para la cuarentena por localidades hoy un sector importante de varias organizaciones médicas están solicitando cuarentena generalizada por la situación de 90% de ocupación de camas de cuidados intensivos en la ciudad yo creo que en este momento la alcaldesa debe escuchar todas las voces debe abrir su estrategia y debe ser también autocrítica y ver qué de la estrategia ha funcionado y qué no ha funcionado asumir responsabilidad y corregir el rumbo me sorprende lo dije esta mañana pero vuelvo a repetirlo me sorprende mucho que el concejal Eduardo Arias que la concejal Andrea Padilla hoy hablen de estructurar Corferias como una gran central de UCI me sorprende porque como lo dije esta mañana cuando propusimos que se debería centralizar la atención de UCI en un lugar y además fue parte de los debates con los expertos ¿qué decían los expertos? que el personal médico no era suficiente para esta situación y que la concentración del personal médico hacía más eficiente pero la alcaldesa tiene que reconocer que esa no fue su estrategia su estrategia claramente fue la desconcentración para vaciar los hospitales de camas de hospitalización general pasar eso a Corferias y habilitar UCI por toda la ciudad en coordinación con las EPS y los prestadores de salud entonces tenemos que hacer evaluación de esa estrategia y si esa no es la estrategia y ahora hay que concentrar esfuerzos pues que nos expliquen cómo va a ser eso y eso qué significa en términos de recursos hay que actuar con urgencia pero también hay que actuar con claridad de la estrategia y hacia dónde vamos y a veces me parece que estamos un poco perdidos es la impresión que me da y finalmente vamos a tener una iniciativa desde la Banca de Colombia Humana Unión Patriótica este es un momento de solidaridad y es un momento de que pongamos todas las ideas y todas las posibilidades sobre la mesa ya nos cansamos de hacerlo presidente honestamente desde el Consejo de Bogotá porque es que aquí es un poco un diálogo de sordos aquí no hay interlocución política yo sí quiero que el Consejo el presidente del Consejo revisemos eso cuál es nuestra capacidad de interlocución política con la administración y más en una situación de crisis nosotros vamos a liderar que se desarrolle el sistema preventivo a profundidad no va a haber hospitales que aguanten es hora de fortalecer la prevención y eso tenemos que realmente fortalecerlo fortalecer los equipos ya lo hemos dicho desde marzo la administración tiene esa experiencia ese gobierno que hizo ese programa tiene la experiencia y la quiere compartir honestamente es que lo vemos fundamental hoy hay dos millones de ciudadanos en Bogotá que son pacientes crónicos con preexistencias quién le está haciendo seguimiento epidemiológicamente a esos pacientes que son los que se nos enferman y se nos mueren o tienen más alta probabilidad de morirse y esto no lo estamos diciendo solamente como un tema político estamos reuniendo un trabajo fuerte de las asociaciones médicas y de bastantes voces del sector médico que ven en la prevención una salida que puede ayudarnos en esta crisis la vamos a estructurar y la vamos a proponer por supuesto que respetamos todas las posiciones y que respetamos que pues se hagan todas las propuestas precisamente concejal Andrea Padilla de eso se trata que se pongan todas las propuestas sobre la mesa y creo que estamos en un momento de tener que escucharlas todas porque estamos en un momento de emergencia pero digamos que una propuesta parecida que anteriormente no fue aceptada por unas razones entonces es importantísimo que se debata con los argumentos y las estrategias que la misma administración ha planteado o si no como dije en el debate de salud del sábado es muy difícil hacer control político que es un control político para que a la ciudad le vaya bien no nos interesa lo quiero decir aquí no nos interesa que a la alcaldesa Claudia López falle en la manejo de la pandemia no nos interesa eso nos interesa que le vaya bien porque si le va bien vamos a evitar muertes y esa es nuestra responsabilidad política en el Consejo de Bogotá muchas gracias presidente con gusto concejal concejal Lucía Bastidas gracias presidente primero un saludo a todos grave lo que está pasando en la Secretaría de Gobierno yo creo que cuando pasa una vez usted dice pues pecamos de ingenuos dos veces tres veces lo que pasó en el IDU yo creo que esto ya merita un debate de control político y unas explicaciones políticas por parte del Secretario de Gobierno nosotros no podemos seguir pasando de agache lo ha denunciado la bancada de oposición lo han denunciado los medios de comunicación sacan a los funcionarios pero no asumen ninguna responsabilidad política y yo creo que eso es grave le mandé presidente un video de lo que está pasando en este momento en la sexta con décima hay una protesta de los cachivacheros que dicen que han pasado cuatro meses y no han recibido ninguna ayuda que no han tenido ningún apoyo que no han tenido ningún mercado y entonces ¿se abre alguno? ¿Pueda secretar? Ya permítame un segundito que lo estoy tratando de subir ¿se quiere? Entonces presidente yo creo que volvemos a lo mismo un día en una reunión con concejales decían que ¿cuál era el problema con el consejo? que no nos respetaban que no había interlocución porque nosotros hemos permitido ese irrespeto al consejo de Bogotá una cosa es la solidaridad la responsabilidad con la ciudad y la hemos tenido toda pero otra cosa es que les parezca hay que jarte el consejo ir allá oír y que no tengamos ninguna incidencia y que no asuman las propuestas de los concejales porque todas las bancadas sin duda han hecho críticas pero también han hecho sugerencias desde las bancadas de gobierno y críticas como también tienen que hacer no podemos quedarnos callados hoy por ejemplo en la W vuelve a salir el tema del cartel de la contratación vuelven a nombrarse a exconsejales de la ciudad y nosotros no podemos quedarnos callados frente a temas que nos tocan así sean de mi partido porque aquí el tema de la corrupción no tiene partido asumen y toman responsabilidad y nos pronunciamos porque es que la corrupción no nos puede parecer hay allá lo que están haciendo en este lado pero cuando es un amigo nuestro decidimos simplemente quedarnos en silencio y eso es lo que está pasando también con lo que han relatado en relación con la secretaría de gobierno funcionarios no importa que sean amigos porque se gobierna con los amigos pero que no cumplen requisitos o que han hecho trampa y aquí vale lo de mocus para los mocusianos para los que se dicen ser mocusianos lo público es sagrado pero también es el que hayan hecho ese tipo de trampas entonces el llamado el llamado es y yo aquí lo que hablo y también lo propuse para que se trate en la junta de voceros no es que califiquen lo que planteamos cada concejal que tiene esa costumbre un concejal de esta corporación respeto a cuando estamos hablando el chat es para votar cuando hay votaciones no para estar opinando y calificando o descalificando cuando un concejal opina algo distinto a lo que un señor que se la pasa chateando todo el día por el chat del consejo opina me parece bien el precedente y sea quien sea señor carrillo sea quien sea pero usted no ha decidido descalificar a todos los concejales porque opinan distinto a usted eso es usted siempre lo ha hecho satanizando agrediendo es que este chat no es para estar opinando sobre lo que digan los concejales eso puede hacerlo usted por sus redes que es experto en eso nosotros nosotros salimos la réplica estamos ahorita cuando termine porque no he terminado porque usted respeta todo el tiempo a todos los concejales todo el tiempo y este chat no es para estar opinando y opinando de lo que digamos los concejales aquí los 45 opinamos diferente y necesitamos todo respeto respeto que usted no sabe que es eso y si el que sea del partido que sea sea amigo o no amigo pero respeto es que esto no es para opinar ahora les ha dado y cuando cada uno está y opinan y opinan yo de vez en cuando miro ese chat porque distrae además pero aquí el tema de fondo es lo que está pasando hoy en la ciudad protestas porque no han llegado las comidas a esas que a algunos les parece que está perfecto no el informe que entregó el gobierno es un informe un informe que es para hacerle control político me parece bien que la bancada de Bogotá para la gente haya decidido no hacer el debate hasta que no esté el secretario de gobierno que le hace conejo al consejo todo el tiempo al no venir a los debates de control político quisiera señor secretario si es posible que ponga el video que le mandé al presidente para que nos ayude permítame un segundo consejal que es que estoy en esos temas ya lo aviso cuando lo pueda subir permítame un segundo por favor Lucía si quiere cuando esté el video lo pasamos independientemente del momento ¿listo? consejal Carrillo tiene el uso de la palabra presidente si me permite una réplica o cuando estoy inscrito para intervenir es que quisiera hacer una réplica pues aparte de mi intervención a la consejera Lucía usted sigue después de la consejera Lucía como intervención en proposiciones y varios listo entonces pues sumemos las dos cosas la réplica y mi intervención pues muy brevemente consejal Bastidas yo sí creo que usted no debería ofuscarse porque yo escriba cosas que sucedieron yo simplemente digo que hay un doble rasero cuando usted habla de denunciar las cosas de su propio partido y usted por ejemplo que se ha vendido siempre en su carrera política desde que estaba en el polo democrático alternativo porque pues muchos recordamos que usted fue compañera de lista de Carlos Romero comunista además y en esa época desde esa época usted se ha presentado como una defensora de los derechos de las mujeres pero cuando aparecieron las denuncias sobre Osno Martínez no dijo una palabra entonces pues básicamente es eso yo creo que tengo todo el derecho de expresar ese tipo de cuestionamientos ni más faltaba o pues si no habrá que pedir permiso que se puede decir y que no en el chat sobre muy brevemente señor presidente quiero referirme a la denuncia que acaban de hacer pues a mí me parece grave la denuncia pero pues por supuesto que a esto hay que darle el trámite correcto esperemos a que esperemos aquí dicen que no era del PCC en ese momento pero pues fue comunista y a la señora Bastidas le parece impresentable la izquierda y se la pasa hablando del castrochavismo pero cuando le podía asegurar una curula en la cámara entonces ahí si no le molestaba el castrochavismo ese tipo de oportunismos en la política hay que acabarlos ese tipo de oportunismos pueden ser legales si eso no es un delito cambiar de partido no es un delito cambiar de ideales no es un delito pero pues es una mala práctica política bueno continúo con mi intervención sobre la denuncia de los concejales de cambio radical a mí me parece que hay un micrófono señor presidente señor secretario ya presidente ya lo cerré tiene el uso la palabra consejero carrillo para que continúe gracias señor secretario creo que hay que escuchar pues al secretario de gobierno que comparto por supuesto que este debate no se haya hecho sin su presencia yo estoy totalmente de acuerdo con que aquí no pueden venir a excusarse todo el tiempo para no asistir a los debates utilizar la pandemia como excusa permanente para no cumplir con su obligación de venir al consejo pues también da cuenta de cuál es la línea que reciben de la de la de la de la alcaldesa mayor es que la alcaldesa es la primera que tiene que entender que nosotros no somos sus subalternos nosotros somos sus pares esta corporación representa a más personas de las que representa la señora alcaldesa solamente con el estatuto de la oposición pues el concejal Galán sacó más de un millón de votos y está y tiene esa curul porque estuvo a 80 mil votos de ser alcalde de Bogotá entonces la alcaldesa sí debe entender debe bajarse un poco de la nube de su popularidad para entender que este consejo es su par creo que pues hay que adelantar las investigaciones necesarias en el caso del señor Márquez pero pues me sorprende realmente me sorprende que le preocupe tanto a cambio radical el tema de los títulos del tiempo de experiencia cuando no dijeron absolutamente nada de lo que ha sido en mi opinión la mayor falsedad ideológica en la historia de la política de este país que fue el falso doctorado y la falsa maestría que se inventó Enrique Peñalos Alondoño y pues que fue denunciada por Juana Fanador y por mí hace cuatro años entonces pues yo sí quiero que no tengamos ese doble rasero acá así como defendieron en ese entonces a Enrique Peñalosa pues vamos a ver qué van a sacar ahora para ocultar eso fíjense con Peñalosa no pasó nada absolutamente nada terminó sus cuatro años yo lo denuncié penalmente por falsedad ideológica y ni siquiera me llamaron a dar testimonio en la fiscalía porque cuando uno tiene a Néstor Humberto ahí asegurándole la impunidad pues ya vemos lo que pasó eso era una denuncia muy bien sustentada colegas Peñalosa engañó al país durante 35 años con títulos falsos de maestría y de doctorado y ni siquiera avanzó la investigación penal entonces yo dejo por ahí señor presidente muchas gracias con gusto consejal y tiene luz a la palabra la consejal Heide señor presidente gracias señor presidente disculpe si me permite una réplica de 30 segundos al concejal la serna se lo juro son 30 segundos es que el concejal la serna está diciendo que por qué yo me inscribí por el polo si la alcaldesa fue coavalada por el polo pues yo si les quiero decir concejal ni siquiera la serna como a los concejales del polo que no son los buenos del polo y que yo desde el principio estuve en desacuerdos con ese acuerdo programático leonino en el cual no se me incluyó entonces el hecho de que la dirigencia del polo haya tomado la decisión de apoyar a la alcaldesa Claudia López no es una réplica ni a renunciar al partido ni a los ideales del partido muchas gracias señor presidente yo si quisiera como que un segundo consejero y le voy a consejero yo creo que yo he sido garantista en estas comisiones todos les odio el luso la palabra pero por favor respetemos respetemos a los colegas lo primero que todo respeto por los colegas en segundo lugar respetemos el orden el orden o sea usted me pide una réplica en la cual no sé dónde lo mencionaron no he visto por ningún lado por el chat pero no hay réplica a ese yo no he visto en el reglamento del consejo que digan que un chat le tenemos que hacer réplica entonces por favor respetemos respetemos la comisión o sea no podemos con la comisión sí yo entiendo que todos queremos hablar y todos tenemos bastante inconformidades con la administración y todo eso pero respetemos si no hay respeto pues tocará hasta aquí llegar levantamos la sesión pero aquí yo estoy dando la garantía para que todos yo creo que todos se están desahogando y diciendo todo lo que quieren decir sin ningún sin ningún tiempo ni que venga que es que ya se va a acabar no vamos yo creo que es el es la esencia es la esencia del consejo que es hablar es decir lo que tenemos que decir y si consejero así a usted no le guste yo soy el presidente de la comisión tiene la palabra la consejera Geiri gracias presidente no de acuerdo con los colegas yo creo que el chat no debe ser el espacio para hacer réplica o sea si le escriben algo en chat pues respondamos también en ese mismo medio y pues de acuerdo al reglamento se solicita réplica una vez yo menciono a alguien o me dirijo en la intervención que se hace dentro de esta plenaria haciendo pues eco cuando tenemos los micrófonos encendidos en la plenaria para que podamos aclarar eso y respetar las palabras de quienes nos encontramos hablando en esta sesión presidente yo quiero mencionar tres cosas lo primero es que precisamente a lo que se refería la concejala Susana con respecto al tema de la atención de los equipos el día del debate el día sábado precisamente se le preguntó a la secretaría de salud sobre de qué manera estaban funcionando esos 200 equipos con atención a los casos de COVID que se encontraban en las casas al principio de la cuarentena esta administración en páginas bueno en las redes sociales de la secretaría de salud de la secretaria de la alcaldía mayor de Bogotá se evidenciaba que supuestamente estos equipos que los está coordinando y las EPS hay que decirlo eran quienes estaban yendo diariamente a los enfermos a ver a los enfermos de COVID esto no ha sido así o sea creo que aquí muchos conocemos personas que están atendidos están en casa como enfermos de COVID y no se les está haciendo seguimiento diario domiciliario o sea no nos digamos mentiras ni le digan mentiras a la ciudadanía aquí la función que hace el Consejo de Bogotá y precisamente en términos de la no concentración de poderes es precisamente el ejercicio de control político por eso para nosotros es necesario que los responsables los directos secretarios y secretarias de despacho estén en las sesiones del Consejo cuando aquí lo citamos y que respeten la opinión y preguntas inquietudes que hemos hecho nosotros sobre eso los equipos no nos respondieron absolutamente nada lo mismo relacionado con el tema de desarrollo económico en materia de desarrollo económico no podemos decir que ya lo que quedó aprobado en plan quedó y mira a ver la gente de qué manera va a salir adelante después de esto y yo sí creo que es importante que la Secretaría de Desarrollo Económico presente alternativas de negocio alternativas de negocios reales para que la gente no quiebre en el intento y simplemente cierre sus negocios y de ahí así a ver si de pronto algún día salimos de esta cuarentena y pues logra recuperarse nuevamente tercero presidente y yo esto lo quiero decir con la mayor fraternidad y cariño del mundo bueno creo que aquí todas y todos tenemos derecho a la libertad de culto y demás pero yo sí con respecto debido pues yo sí difiero como tal del concejal Marco Acosta creo que hay muchas iglesias al menos la iglesia católica entiendo está funcionando de manera virtual pues mi mamá es creyente y pues sigue la misa de manera virtual los domingos y pues los días que ella desea hacerlo no hay un digamos como una función de acompañamiento en términos de salud mental porque podríamos decir que la falta de socialización por ejemplo con las personas cercanas amigos amigas pues también hace parte de esa interacción social para que la gente no caiga en depresión lo mismo respecto también la creencia de que muchas veces las mujeres y yo me imagino que no será en el caso de la iglesia del concejal Marco pero por ejemplo si en el caso de que muchas mujeres tienen que someterse a que sus maridos las golpee porque tiene una necesidad de sumisión al marido porque pasa y pasa y eso se oculta en las familias y se oculta durante muchísimos años también con muchas veces digamos con muchas veces complicidad incluso de muchos sacerdotes que consideran que como la labor de la mujer es el hogar tiene que aguantarse eso para conservar la bendición que le dio la religión a la hora de contraer matrimonio gracias presidente yo también quisiera insistir en algo que he estado señalando durante los últimos días relacionado con la situación de la ciudad con respecto a la pandemia me parece que la situación es bastante preocupante si ayer estábamos en el 85 4% de ocupación de UCI y hoy ya se habla del 90% en un día más estaremos en el 100% o sea que cuando se hacen observaciones se hacen propuestas se hacen críticas no estamos hablando caprichosamente y no estamos hablando caprichosamente desde la política para acabar con el otro me parece que hay que tener mucho cuidado en esos señalamientos lo que ha dicho la concejal Susana y la concejal Heidi es que estamos muy preocupadas realmente por esta situación y por lo tanto debe abrirse la discusión tranquilamente no creo que abrir la discusión incluso desde el punto de vista científico desde el punto de vista médico me parece que es saludable aún no se ha descubierto la vacuna es una pandemia nueva creo que estamos todos en una situación muy crítica y quiero decirles yo estoy de acuerdo el tema una vez se ubica a las personas positivas cuál es el protocolo que se está siguiendo para que esta enfermedad no lleve a la muerte es una pregunta necesaria lo que nos dijo el secretario de salud en su intervención en el foro de que más del 40% de las personas que llegan a la UCI mueren es una cosa muy preocupante entonces cómo hacer para que las personas no se les desate el virus acabando con la vida sino qué sistemas preventivos están utilizando es una pregunta creo que los médicos tienen que hacerse esa pregunta y lo segundo que quiero decir relacionado con el confinamiento ya hoy está un grupo de barrios de localidades de Bogotá en confinamiento estricto pero esto solo será exitoso en la medida en que la gente tenga la posibilidad de subsistir de sobrevivir económicamente de comer yo tengo dos denuncias de dos localidades una en Bosa la ubicación de por ejemplo en la urbanización Amén con dos Villa Javier Bosa no han recibido nunca ayuda de ningún tipo y en la urbanización conjunto del paraíso en Ciudad Bolívar Barrio Madelena tampoco han recibido ayuda no es posible salir adelante que la gente se quede realmente en sus casas si no tiene garantizado el sustento y estas personas viven del día a día creo que si no se combina la prevención en salud el protocolo de atención a quienes dan positivos que sea muy claro y frenar y ayudar a que la gente se pueda quedar en casa no vamos a lograr éxitos en el tratamiento de la pandemia muy de acuerdo en que se creen equipos de discusión para poder dialogar con la alcaldesa y poder ayudar en que esta situación de crisis la podemos resolver muchas gracias con gusto conceder tiene la palabra el consejero Cedro Nieves gracias gracias presidente presidente bueno yo no sé por qué se refirió a mí usted que es tan amable siempre conmigo como yo con usted pero todo lo contrario presidente todo lo contrario presidente he manifestado siempre que usted es el presidente de la comisión y ahí están las grabaciones es quien da el uso de la palabra lo he manifestado en razón a que algunos concejales ahora de pronto otros se molestan conmigo por lo que lo voy a decir en defensa suya en razón a que algunos concejales intervenían sin solicitar el uso de la palabra llamado que usted hace usted hace presidente y con el cual estoy de acuerdo se lo reitero nunca me le he atravesado a sus decisiones porque soy respetuoso de las decisiones y el reglamento porque hasta ahora me han parecido correctas sus decisiones cuando me parezcan incorrectas pues se lo se lo expresaré porque ese es el derecho que tenemos y han sido correctas en materia de su conducción como presidente entonces fuera de lugar su comentario allá a baja voz que se lo pude escuchar bueno pero vamos a lo más importante claro que tenemos preocupaciones todos frente al crecimiento de de los contagios al crecimiento de de los fallecimientos y es posible que que por las posturas individuales porque hay posturas individuales cada uno nos hacemos acompañar de pequeñas lecturas otros otros se hacen acompañar de de investigadores más profundos también lo hemos hecho algunos de nosotros de manera individual y de manera colectiva en el consejo de Bogotá a través de los foros donde con importantes invitados pues nos han dejado manifestaciones y propuestas a este consejo y se las hemos transmitido al gobierno distrital y al gobierno nacional entonces seguramente las posturas generan molestias pero yo creo que no hay mala intención de ninguno de nosotros y así se debe entender señor presidente porque cada uno tenemos visiones diversas precisamente por por los intereses cada uno tiene el interés de salvar la vida y de salvar la salud principalmente en Bogotá y por supuesto también la economía de Bogotá y del país y del mundo pero pero las pandemias históricamente han demostrado que lo único que no se recupera es la vida lo único y en en 20 en 30 en 50 en 100 años la economía se puede volver a recuperar eso es así de concreto y de cierto y seguramente algunos pues se van a manifestar en contra de lo que yo estoy expresando pero ese es mi sentimiento ese es mi sentimiento entonces el COVID claro que nos tiene afanados nos tiene seguramente temerosos con miedo angustiados etcétera y cuando uno siente que ese virus se va acercando cada vez más a la ciudadanía pues las preocupaciones tienen que ser mayores y por eso tenemos que ponernos de acuerdo en que hay que construir entre todos el mejor horizonte para la ciudad y para el país lo cierto presidente ya voy a terminar lo cierto es que la situación es crítica en Bogotá y en Colombia en Bogotá y en Colombia en Colombia y en Bogotá ahí los incluyo a los dos para no generar malestares y llamados de atención el confinamiento es válido oído yo estoy de acuerdo con la tarea que ha hecho desde la orientación desplegada por el gobierno distrital con el aval oído oído con el aval del gobierno nacional porque en esa decisión participó el ministro de salud ¿sí? de salud o sea aquí hay un compromiso distrital y nacional para darle para esa cuarentena selectiva y obligatoria en localidades de la ciudad de Bogotá por días pero sin recursos en eso yo estoy de acuerdo con la doctora Ana Teresa y lo he manifestado yo me volví como un disco rayado en ese tema y aquí a veces se nos olvida porque vamos del día a día y eso también es válido los afanes y las angustias son del día a día porque si ayer había menos muertos y hoy hay más pues uno tiene que preocuparse seguramente y un poquito más pero el confinamiento es válido es válido yo creo que esa tarea es justa es válida ¿sí? pero sin recursos los pobres y los más vulnerables no aguantan eso es así de concreto no aguantan y se pone al orden del día ¿sí? se pone al orden del día la renta básica señores del gobierno nacional eso no es un pedido un pedido desgraciado desafortunado no es que si una familia tiene unos recursos fuertes de un salario mínimo mensual durante tres meses durante cuatro meses yo les aseguro les aseguro que esa familia como nosotros que tenemos unos ingresos nos quedamos en la casa de lo contrario la gente se sale a buscar su bienestar en medio de la pandemia y de las dificultades y a riesgo con su salud y a riesgo con su vida entonces el gobierno nacional tiene que atender el llamado no del polo ni de Celio ni del congreso de la república con varios sectores políticos que estamos aquí también representados en este consejo de Bogotá pongámonos de acuerdo en eso tres meses cuatro meses la gente confinada aislada pues vamos a detener vamos a disminuir vamos a mitigar el efecto de este virus y de esta pandemia eso es lo que hay que hacer renta básica y recursos no 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 escasos no escasos no hay que michicatear señores esa es una expresión popular campesina espero que la entiendan no hay que michicatear hay que darle recursos fuertes y ayudas y ayudas a las MIPIMES para que no caigan también en desgracia para que no se vuelvan vulnerables y se vuelvan pobres y de pobreza oculta seguramente esa es en mi humilde opinión señor presidente seguramente me he extendido pero quería decirle eso que yo a usted lo he respetado le respeto su jerarquía en la comisión y como lo ha venido haciendo bien pues no tiene ningún inconveniente con el concejal del polo democrático Celio Nieves Herrera entonces vuelvo a decir afuera de lugar su comentario con respecto a que a mí no me gustaba su presidencia no si todo lo contrario yo lo ayudé a elegir yo lo elegí voté por usted lo ha hecho bien sígalo haciendo bien comentarios fuera de lugar muchas gracias señor presidente no me vaya a hacer réplica la verdad que yo creo que este escenario a veces son mucho más fructíferos que a veces esos debates que hacemos nosotros que nadie nos para bola concejal Argote tiene el uso de la palabra muchas gracias presidente y nosotros desde el polo democrático nos alegra mucho que usted ahora ya en el recinto esté en la fila del polo democrático ahí está en la misma línea entonces esa línea nuestra del polo democrático tiene presidente de esta comisión de gobierno y eso lo celebramos y lo saludamos uno yo quiero reiterar el interés que hay en la bancada de la oposición por hacer control político sobre todos los actos de la corrupción eso me parece importante decía el doctor Carrillo lo más duro de eso es perseverar ser consecuentes bueno pero tengamos confianza que por algo se empieza nosotros en el polo democrático desde Lucho Garzón jamás renunciamos al control político jamás y le hicimos control político y muchas cosas no le aprobamos a Lucho Garzón y era directamente del polo el alcalde Lucho y era directamente del polo el alcalde Samuel y muchas cosas no le aprobamos y le hicimos control político y ninguno de los concejales que estuvimos en ese periodo están o estuvieron presos en el carrusel de la contratación algún día habrá tiempito para hacer toda esa remembranza histórica y por supuesto en el gobierno de Gustavo Petro terminamos nosotros acompañando más muchas gestiones de Gustavo Petro que su misma bancada en ese momento y obviamente nos opusimos a cuestiones del gobierno de Gustavo Petro para ponerles un ejemplo la prórroga del contrato de Transmilenio por dos años la construcción en el humedal de la Conejera y lo por supuesto en el gobierno de Peñalosa y también ahora si hay cuestiones que se hacen mal en el gobierno que nosotros coavalamos con el partido Alianza Verde de manera legal y política avalamos legal y políticamente y ayudamos a elegir al gobierno actual de la doctora Claudia López en lo fundamental y en lo que está contenido en el plan de desarrollo que contiene el programa de gobierno pues nosotros acompañamos pero lo que no se haga bien no lo vamos a defender a ultranza eso también quiero dejarlo muy preciso y muy claro como partido polo democrático alternativo por eso al inicio de esta sesión se dejaban las constancias de que no podemos compartir que en un decreto regional se haga proscripción el derecho fundamental de la protesta nosotros no partimos para nada de eso y exigimos que se revise ese decreto en ese aspecto igualmente finalmente quiero aprovechar estos minutos que el señor presidente nos ha otorgado para reiterar un segundo consejero que hay un micrófono abierto no pago presidente estoy buscando quién es por favor creo que ya consejero gracias doctor torrado muy amable muchas gracias entonces reiteramos eso nosotros estamos en el control político y vamos a estar en el control político como partido para dejar claridad sobre cualquiera dudas que pudiera haber y lo que es que tiene que ver con lo que suscribimos en el programa de gobierno y lo que lo que votamos positivamente en el plan de desarrollo porque también hubo unos aspectos del plan de desarrollo que no votamos positivamente en eso nosotros no vamos a renunciar al control político porque el interés fundamental nuestro es el interés de la mayoría y de todos los bogotanos y bogotanas con justicia social con justicia ambiental defensa de lo público la paz todos estos derechos fundamentales los derechos de las poblaciones etcétera pero quiero reiterar la iniciativa para que no quede en una idea por ahí suelta que planteó el doctor el doctor Eduardo Arias es que la situación de hoy la situación de la salud en Bogotá se viene volviendo más crítica y yo soy un convencido como lo ha expresado el doctor Sergio Nínez también somos convencidos de que el gobierno nacional tiene responsabilidades pero no tenemos la fuerza para obligar a este gobierno que le dé la plata a los sectores más desfavorecidos y no se la dé a los banqueros lamentablemente no tenemos la fuerza para hacer eso pero en Bogotá si creemos independientemente de que no se le quiten responsabilidades al gobierno nacional Bogotá si puede hacer más esfuerzo todavía hay recursos propios en Bogotá para destinarlos especialmente a atender la situación crítica de salud ya cuando se mueran más de 60 o 70 personas habiéndose podido evitarlo eso es complicado eso tiene un juicio también político y eso Bogotá tiene con que y Bogotá tiene que hacer un esfuerzo especial tanto el gobierno central como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud tiene que aplicarse mucho más a atender esta crisis sanitaria y por eso tienen que revisar esa propuesta que ha hecho el doctor Eduardo Arias yo respetuosamente propongo que entre el doctor Arias el doctor Leal bueno y otras asesorías técnicas miren prontamente qué es lo mejor si atender centralizadamente en Corferias que ya contrataron eso y ya está eso si se puede utilizar también aleatoria o al tiempo o qué sé yo la infraestructura que hay en la Hurtúa o eso pero que hagan un estudio muy rápido de eso para que desde el consejo hagamos una propuesta y la defendamos colectivamente porque si me parece inteligente que no es lo mismo tener 50 sitios atendiendo la crisis de urgencia de UCI de COVID a tener un sitio especializado para eso eso es mucho más efectivo como lo ha planteado Arias quiero que eso se consolide que estos dos compañeros que son profesionales de la medicina y bueno y con la asesoría técnica que ellos necesiten muy prontamente ojalá mañana nos presenten ya manera no de idea sino una propuesta más consolidada con esos elementos y que el consejo la podamos asumir todos y decirle al gobierno esto es importante que haga eso quería dejar planteado muchas gracias señor presidente a usted consejal largote compañero de línea consejal leal bien muy bien yo había pedido por el chat también una réplica al consejal cabrillo después del consejal largote me la había pedido antes disculpe si tiene toda la razón consejal manual me la había pedido antes el consejal Marco Acosta réplica pero la réplica la vamos a dar hasta por un minuto para que quede y no hay réplica de réplica consejal Marco Acosta tiene el uso de la palabra muchas gracias presidente por considerar el uso de la réplica yo quería aclarar a la concejal que me mencionó respecto a la solicitud respetuosa que le hice al distrito a la administración distrital de considerar en el decreto que expidió para estas cuarentenas por localidades lo que quería era aclarar es que nosotros no estamos solicitando una autorización para congregarnos nosotros somos conscientes de la situación que vive Bogotá y hemos sido tan conscientes que hemos comunicado a nuestras comunidades todas las medidas preventivas que se requieren lo que estamos solicitando es que así como el gobierno nacional ha considerado allí en el artículo 3 número 30 la consideración del desplazamiento del sector interreligioso entiéndase por sector interreligioso no son iglesias cristianas todo el sector interreligioso católicos judíos musulmanes en fin toda expresión de fe y de creencia que puedan asistir las situaciones de salud mental y violencia intrafamiliar nuestras organizaciones eclesiales hablo por la iglesia cristiana son muy organizadas a ellas pertenecen profesionales de la salud psicólogos teólogos médicos prestamos brigadas de asistencia social así que pues no solo hacer un llamado para que puedan interpretar de manera correcta lo que hace el sector interreligioso incluyendo la iglesia cristiana sino lo que hacemos por el bien de la comunidad muchas gracias presidente con gusto y en el mismo sentido consejero Sarmiento antes de que me cuente qué pregunta decía el consejero Carlos Carrillo que no me había mencionado pero mencionó al polo y el reglamento dice que como vocero tengo derecho a la réplica bueno a esto llegamos a la réplica a la misma si a esto llegamos pero bueno mire presidente y colegas y consejero cuando uno escoge a qué partido ingresar uno revisa el programa de ese partido y las actuaciones de ese partido eso dice yo hace 15 años cuando estando en la universidad ingresa el polo democrático alternativo el consejero el consejero el consejero ingresó al polo el año pasado en las elecciones cuando solicitó el aval del polo democrático alternativo y aceptó el aval y solicitó el aval sabiendo que el polo respaldaba la candidatura de Claudia López bajo un acuerdo programático si él dice que eso es un acto de tradición en los principios del polo pues no debe haberse avalado por el polo y debe buscar un partido más afín con sus convicciones que tendría todo el derecho a hacer y por último rápidamente presidente el concejal dice que eso fue un error del polo y una equivocación y más o menos que somos unos traidores pero yo quiero acudir a un argumento de autoridad hay veces no es bueno acudir al argumento de autoridad pero en este caso yo creo que se debe acudir y es a lo que ha dicho el concejal Carlos Carrillo sobre el plan de desarrollo de Claudia López el propósito uno del plan de desarrollo de Claudia López es el que concentra la mayor cantidad de los recursos de inversión el 47% abro comillas de lo que dice el concejal Carlos Carrillo sobre este propósito buena parte de lo que está en el propósito uno es absolutamente bueno no lo veo ningún pero pues yo creo que lo que hay en este propósito es bueno es bien intencionado y está bien planteado creo que particularmente el programa 6 el sistema distrital de cuidado es algo que sí marca una diferencia con administraciones anteriores en términos generales creo que el propósito uno es adecuado correcto y es algo que hace un aporte para el futuro de la ciudad un aporte que seguramente no se va a poder devolver cierro comillas Carlos Carrillo sobre el propósito uno del plan de desarrollo de Claudia López acude a ese argumento de autoridad porque no creo que un concejal como él se refiera así a un plan de desarrollo neoliberal muchas gracias señor presidente un gusto concejal muchas gracias señor presidente yo voy a hacer una intervención bastante corta únicamente para tocar dos puntos el primer punto en tema de salud como médico nuevamente reitero y quiero que quede claro la posición que tiene en este momento las sociedades científicas no solo a nivel nacional sino a nivel internacional es que no existe ningún tratamiento de prevención desde el contagio hasta una unidad de cuidado intensivo no existe ningún tratamiento que pueda demorar dilatar o disminuir la tasa de gravedad que pueden presentar los pacientes en estos momentos luego ese es uno de los llamados que quiero hacer dentro de este momento dentro de este mismo punto quiero decirles que al chat de sesiones de whatsapp les acabo de enviar una rueda de prensa que hicieron nueve de los grandes gremios científicos de este país donde van lanzan una serie de recomendaciones que le van a hacer llegar el día de hoy a la alcaldesa y al presidente Duque para el manejo estratégico en estos momentos de la pandemia entonces los invito a que los escuchen porque es un protocolo bastante estructurado que tiene un estudio científico riguroso y que ojalá el consejo de Bogotá pueda avalar y pueda aprobar porque son quienes se dedican específicamente a esta parte que podamos escucharlos y que podamos realmente así plantear una solución para la ciudad y el segundo punto frente a lo que estaban hablando de la denuncia que se hizo por parte de la bancada de cambio radical yo vi que en estos momentos o hace poquito en el chat el funcionario Daniel Zonguevara de la Secretaría de Gobierno dijo que la directora de Talento Humano de la Secretaría de Gobierno no podía hablarnos directora que de hecho es la misma que funcionó durante la alcaldía del alcalde Enrique Peñalosa entonces yo creo que si podemos escucharla pues deberíamos escucharla para que por favor nos aclare la situación porque estoy completamente de acuerdo con lo que dice la concejala Lucía Bastías cuando hay errores cuando hay problemas de corrupción cuando hay cualquier tipo de situación se tiene que aclarar sea de donde sea venga de donde venga en cualquier caso y así como yo espero que también los concejales de cambio radical hoy estén celebrando la captura de Oneida Pinto muchas gracias señor presidente presidente un segundo concejal Rolando yo creo que si no hicimos la sesión o sea si se hizo la sesión no se hizo el debate por la ausencia del señor secretario de gobierno sería incoherente que ahorita ahora sí una funcionaria de la jefe jurídica de recursos humanos de la alcaldía si le venga y le hable el consejero yo creo que esa es una respuesta que la debe dar el secretario de gobierno de Bogotá porque a él se le está haciendo replicando un segundo consejero creo que no es coherente que para unas cosas si aceptemos la intervención ante el debate de un funcionario no citado y en unos casos sí entonces si el secretario de gobierno me conecta con muchísimo gusto le daré el uso de la palabra de resto él tendrá que responder o lo haga en la próxima sesión me está pidiendo la palabra el concejal Andrés Foreo presidente gracias pero creo que Rolando González estaba pidiendo una réplica ¿a réplica? sí presidente no se preocupe presidente mil gracias presidente mire en el mismo sentido que usted acaba de decir para manifestarle al doctor Leal yo sé que él es parte de ese colectivo de activistas y seguramente se sintió aludido pero no doctor Leal es que no importa que las funcionarias hayan trabajado o no con Peñalosa a nosotros no nos interesa eso doctor Leal y le recuerdo doctor Leal independientemente de eso yo fui uno de los que más le dice control político también siendo bancada de gobierno a la administración de Peñalosa si no cuando quiera lo invito a ver los debates que en su momento le hicimos al señor secretario de movilidad Juan Pablo Bocaret pero además también decirle que yo estoy de acuerdo con usted tenemos que celebrar que la corrupción se encarcele yo lo invito a escuchar las noticias que salieron esta mañana en la W Radio que hizo referencia a su compañera de bancada Lucía Bastidas que además es de su bancada doctor Leal es de su bancada quien están haciendo referencia esta mañana con unos actos de corrupción también doctor Leal y vuelvo y le reitero no por el hecho de que sea una funcionaria de la administración pasada quiere decir que tenga que contestar no 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 señor no señor va a contestar el secretario de gobierno su jefe activista el señor de los converse va a contestar y es quien debe darle la explicación al consejo de Bogotá consejal Forero tiene uso la palabra presidente muchas gracias mire pues un poco es redondar en lo que ya han dicho algunos de los concejales pero quiero poner de presente pues un poco a la luz de lo que decía el consejal Leal y unas declaraciones o unos trinos que yo le vi al señor secretario de gobierno a propósito de presuntos abusos o maltratos laborales que se estaban dando al interior de la secretaría y que el señor secretario pues siguiendo el ejemplo de la alcaldesa trató de lavarse las manos diciendo que esa era una funcionaria que venía desde tiempos de la alcaldía de Enrique Peñalosa yo quiero recordarles tanto al señor secretario como al doctor Leal que la alcaldesa desde el primero de enero es la señora Claudia López y si ella decidió mantener funcionarios la responsabilidad de mantenerlos es de ella y no es del alcalde anterior entonces eso yo creo que es importante que quede claro que no vengan a aludir a que esos funcionarios fueron nombrados durante la administración anterior no estamos en este momento haciendo control político por lo que se está haciendo en este momento en Bogotá si las actuaciones si las decisiones tuvieran que ver con el alcalde Enrique Peñalosa ahí tendría y sería alugar ese comentario que está haciendo en este momento el señor concejal Leal y en su momento el señor secretario de gobierno pero presidente mire yo me uno a lo que decía usted y lo que decía el concejal Rolando González no hicimos el debate porque nos pareció una falta de respeto con la corporación que a pesar de que habían tenido tres semanas como decía el presidente del consejo sin que hubiese citaciones apenas vio que íbamos a citarlo y apenas se anunció que iba a haber una denuncia por parte del partido cambio radical sobre presuntas irregularidades en contratación en la secretaría de gobierno vimos que el señor secretario escurrió el bulto y si realmente uno revisa lo que está haciendo el señor secretario en este momento en las redes sociales es que básicamente está haciendo un acompañamiento a la policía y claro que es importante pero yo creo que pudo haber hecho ambas cosas darle la cara al consejo de Bogotá como es su función y es su responsabilidad y más tarde hacer el acompañamiento a la policía yo creo que es importante el precedente que hoy se sentó aquí a través de estas sesiones virtuales todos estamos comprometidos con que Bogotá salga adelante todos hemos sido bastante comprensivos con las decisiones y con que a veces han tenido que tomar los funcionarios y con las limitaciones de tiempo etcétera etcétera pero no puede ser que desde ayer le hubieran anunciado al secretario que iban a hacer esta denuncia y que hoy otra vez nos mande es a una funcionaria que tengo el mayor respeto pero nosotros esperábamos que fuera la cabeza del sector la que asumiera la responsabilidad política y como decía la concejal Lucía Bastidas este ya es el segundo caso en la secretaría de gobierno ya aquí uno empieza a preocuparse porque si hubiese sido un solo caso uno podría pensar que fue un error a pesar de que nos dijeron que era con cazatalentos y que estaban haciendo todo un proceso que iba a evitar ese tipo de circunstancias pero cuando ya son dos y cuando además hay una cercanía tan grande con el señor secretario de gobierno ya las suspicacias empiezan a entrar en el análisis que uno hace de esto entonces si espero una respuesta clara de parte del señor secretario no de ningún otro funcionario sino de la cabeza del sector que él explique al consejo de Bogotá por qué están sucediendo y repitiéndose este tipo de fenómenos en su secretaría gracias señor presidente con gusto consejal agotado el orden del día ya un consejal va a hablar más ninguno me ha pedido más la palabra el siguiente punto del orden del día señor secretario señor presidente se ha agotado el orden del día agotado el orden del día se levanta la sesión 11 y 52 de la mañana se levanta la sesión todos muy buen día hasta luego a todos y todas gracias presidente hasta luego gracias a todos gracias presidente y se acabó parece que se acabó gracias por ver el día Gracias por ver el video.